Buenas tardes, a nombre del capítulo Puebla de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que tiene por título protección de datos personales en el espacio. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la comisionada Elsa Viviana Peralta, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Sobra decir que nuestra invitada de esta tarde es más que experta en la materia, es una mujer que ha dado grandes batallas para la defensa del derecho de acceso a la información y también para la protección de los datos personales. Hemos recibido muchos comentarios, todos muy positivos respecto a inquietudes que se han estado generando justamente ahora que nos encontramos en esta contingencia donde desde diferentes entornos se ha vuelto más que visible la importancia de la protección de nuestros datos personales y por eso le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a acompañarnos esta tarde, que estamos seguras y seguros que será de gran trabajo gracias a los conocimientos y a la experiencia que nos podrá compartir esta tarde. Quiero también agradecer la presencia de compañeros y compañeras barristas a nivel nacional, de nuestra querida amiga Patricia Cursen, la doctora Pati, también una mujer con gran experiencia en esta materia, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, un honor contar con su presencia esta tarde. También quiero resaltar la presencia de la magistrada Lourdes Dipp, barrista, integrante de nuestro querido colegio y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Esta tarde también nos están haciendo el favor de acompañar, insisto, diferentes colegas a nivel nacional y a nivel local aquí en nuestro Estado de Puebla que están sumamente interesados e interesadas en pues otorgar estas herramientas para pues el trabajo que realizan de manera cotidiana, ya sea como funcionarios o en su caso, pues desde sus despachos para que también sus clientes estén más que protegidos en esta materia. Quiero ceder el uso de la voz a nuestro vicepresidente, el maestro Raúl Hernández Arguelles, para que por favor presente la lectura de pues una semblanza de nuestra invitada de esta tarde, que además he de decir que tiene un currículum amplísimo y pues nuestra querida amiga la comisionada Elsa Viviana pues siempre es muy modesta y nos envía un resumen, pero ya lo verán ahora en la disertación, este pues tan variado manejo que tiene ya de estos de estos conocimientos. Gracias Normita, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Abogados, presentando hoy la protección de datos personales en el ciberespacio, con la cual nos obsequia la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Voy a tratar de hacer un esfuerzo descomunal para tratar de resumir lo más posible la vasta trayectoria que ella tiene. Si me permites Elsa, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández cuenta con maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con mención honorífica y es licenciada en derecho por la UNAM. A lo largo de treinta y dos años como servidor público ha centrado desde sus distintas responsabilidades a la defensa de los derechos humanos, la inclusión de género, enfocando su esfuerzo de trabajo, su compromiso con el desarrollo de los ejes temáticos del acceso a la información, la protección de datos personales, el resguardo y protección de la información relacionados con temas de archivo y en consecuencia la rendición de cuentas. También ha colaborado por 20 años en diversos organismos jurisdiccionales donde se destacan su función como contralora general del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como siendo asesora y secretaria técnica de la presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Cuenta con 14 años de experiencia en el ámbito de transparencia, es experta en protección de datos personales y rendición de cuentas en materia de anticorrupción y archivo. Asimismo, ha impartido conferencias, diplomados, cursos, talleres y pláticas sobre dichos temas para distintas instituciones de gobierno, tanto locales, nacionales como internacionales. Ha sido comentarista en programas de radio, televisión, blogs y ha colaborado como escritora en varias publicaciones de libros y revistas de estudios especializados. Es autora del libro Reflexiones Femeninas durante el año 2012. Actualmente se encuentra en su quinto año de gestión como comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de sus atribuciones, destacan la coordinación de la Dirección de Datos Personales, el enlace y representación del INFO en la Ciudad de México ante la Red Iberoamericana de Datos Personales y la Agencia Española de Protección de Datos. En el Sistema Nacional de Transparencia fue nombrada Coordinadora Nacional de la Comisión de Rendición de Cuentas para el periodo 2019-2020 y fungió como Secretaria Técnica del 2018 y 2019. Es integrante de las siguientes comisiones, Archivos y Gestión Documental como Secretaria Técnica, Protección de Datos Personales también como Secretaria Técnica, Jurídica y Criterios y Resoluciones, Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. En materia de equidad de género, es integrante activa del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de los órganos impartidores de justicia, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, del Comité de Género de la Barra Mexicana de Abogados, Comité de Género del Instituto Nacional de Administración Pública, en el cual fue la primera mujer que coordinó un comité en dicha asociación en el año de 2017. En nuestra querida barra de abogados, ha integrado los siguientes comités de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de Protección de Datos. En el Instituto Nacional de Administración Pública, es integrante de las Comisiones de Estudios y Reglamentos, Transparencia y Rendición de Cuentas, donde fue coordinadora de la comisión. Vivi, me quedo hasta ahí porque si no te voy a robar todo el espacio, dando tus antecedentes y lo que necesitamos de ti, es tu experiencia. Raúl, muchas gracias Norma, desde luego muchas gracias a la barra y a todos los que se han conectado y se están conectando y nos están viendo por las diferentes plataformas de las que hablaremos inclusive en esta plática. La verdad es que gracias por haber mencionado algunas de las cosas que hago y bueno, pues a propósito de que andamos por Puebla, ¿no? Gracias a la presidenta del capítulo Puebla, pues ese de currículum lo único que refleja es que soy ajonjolí de todos los moles, ¿no? Eso es lo único que refleja, pero realmente yo lo que quisiera expresarles y deseo que esta plática les deje a ustedes un buen sabor de boca como el que a mí me deja ese mole poblano que es mi platillo favorito y que espero pronto y con mi querida Norma ir a comer por allá y abrazarte y agradecerte que siempre has tenido para conmigo estas invitaciones y estas diferencias. Muchísimas gracias. Gracias a la barra, gracias maestro, por favor, has llegado el agradecimiento porque la barra pues siempre me ha acogido muy bien y déjenme decirles que ya que mencionamos aquí a Patti, que ha sido también compañera de batallas en los temas de transparencia y de protección de datos personales, gracias a ella yo pertenezco a la barra. Fue Patti quien me invitó a participar y gracias a la buena recomendación y al cariño que tiene para conmigo estoy en este tema de la barra y le agradezco también infinitamente. Y bueno pues esto que les digo no ha sido más que el andar por aquí y por allá porque inquieta siempre he sido, ¿no? Este pues me ha permitido acumular un poquito, un poquito de experiencia que les quiero compartir ahora cuando vamos a hablar de este tema. Y si me permiten pues centrarnos en materia, déjenme detener mi alarma que la puse para que vean que estaba yo este avisada puntualmente de iniciar aquí. Entonces voy a poner también mi alarma cronómetro para para no excederme del tiempo y más o menos irme ajustando y si me permiten después les digo de reiterar todo este agradecimiento que nunca será suficiente pues entraremos en materia. Y agradezco desde luego a todos los que se encuentran conectados, a todas las compañeras barristas y a todos los amigos que me hicieron favor de atender este llamado. Muchísimas gracias a quienes les interesa esta tarde escuchar un poquito lo que vamos a platicar, pues mil mil gracias. Y bueno pues entrando en materia precisamente ahorita a través de este esquema mediante el cual estamos llevando a cabo esta conferencia, pues nos damos cuenta como el tema tecnológico y la información en lo que se conoce como en el ciberespacio, pues ha sufrido una rápida e intensiva evolución en nuestra sociedad. No concebíamos, yo creo que ni siquiera a estas alturas el año pasado, que la vida como está siendo ahorita fuera. Yo creo que no nos lo imaginábamos y de alguna manera lo veíamos como alguna serie de estas que tanto nos llaman la atención en las diferentes plataformas que las promueven. Entonces tenemos que, bueno, pues esta intensiva evolución en las sociedades contemporáneas del último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI, ha modificado los espacios de acción social y por ende la estructura social y la estructura inclusive de gobierno. Traje unas láminas que me van a ir acompañando al tiempo que vamos platicando, que esperamos que también la tecnología nos ayude a hacer que se vean bien, ¿no? Bueno, esta evolución, pues, como les decía atrás, ha tocado nuestra vida en todos los ámbitos. Lo cotidiano no se ve, ahorita es el mejor ejemplo, cómo nos ha impactado el estar guardados por este tema desde el punto de vista económico, desde el punto social, desde el punto de vista social, perdón, desde el punto de vista político, cultural, del conocimiento, del entretenimiento y de la forma inclusive de relacionarnos con los demás. Todo esto se ha transformado en nuestra sociedad y en nuestro sistema de vida y particularmente en los últimos 30 años. El ciberespacio ha tenido una expansión progresiva a través de diversas herramientas tecnológicas que, pues, recordarán algunos que son mis contemporáneos que comenzamos con algunos temas hace algunos años con las computadoras, que era algo así como que, uy, muy rarísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando era, y les pido que no hagan cuentas, porque además estarían divulgando un dato personal sin mi consentimiento, este, que, bueno, pues, recordarán que por ahí de los años noventas, más o menos, yo recuerdo que tuve acceso a una computadora en el tribunal donde trabajaba. Y es una computadora que nos dieron más bien en la corte, en la corte fue el primer lugar donde tuve acceso a una computadora cuando yo era mecanógrafa. Y, este, recuerdo que, bueno, pues, era mi primer contacto con un aparato de ese tipo que nunca me imaginé a lo largo, les decía, de estos 30 años cómo iba a trastocar el tema. También recuerdo que tuve celular, tuve mi primer teléfono celular por ahí del 94, más o menos, y que era una cosota, bueno, un tabicote que ahora sería muy bueno para defendernos por cuestiones de violencia de género, ¿verdad? Pero, bueno, la telefonía móvil, después vino todo el tema de internet, bueno, ya estaba el tema de redes sociales, después también se fue introduciendo diversidad de sistemas, entornos digitales, cámaras, mensajería instantánea, correo electrónico, se volvió, se fue volviendo un mecanismo muy interesante, el tema de la web, las calificativas en números, hasta ir llegando a temas como inteligencia artificial, drones, realidad aumentada, la realidad, perdón, el tema del internet de las cosas, la inteligencia, les decía, ya se las había mencionado, la inteligencia artificial, en fin, todo esto ha tenido o ha generado una expansión enorme en estos últimos años y ha permitido construir el andamiaje de un mundo ampliamente conectado. Nada más para que se den rápidamente una idea, traigo algunas estadísticas, ¿no? De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, en los hogares de 2018, en México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, que representan el 65.8% de la población en ese rango de edad y el 51.5% de los internautas son mujeres y el 48.5% son hombres, es decir, todos ya estamos aquí inmersos en este andamiaje que les he platicado que se ha ido construyendo en los últimos aproximadamente 30 años, ¿no? Se observa también un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017 cuando se registraron 71.3 millones de usuarios, es decir, vamos creciendo con el tiempo. Del total de la población usuaria de internet de seis años o más, el grupo de entre 25 y 34 años es el que registra en la mayor proporción de usuarios en internet por diferentes causas como veremos más adelante. Las mujeres en este rango de edad representan el 10.4% y los hombres es el 9.8%. Por otro lado, también les quisiera comentar que la población de 55 años o más es la que menos usa internet, registrando cifras muy bajas del 4.1 para las mujeres y 4.0 para los hombres. Sin embargo, es importante y también hemos trabajado en este sentido para involucrar a las personas de la llamada Tercera Edad para que no permanezcan aisladas en este ciberespacio, conociendo cómo pueden hacerlo y además también generando plataformas que los involucren. El análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano particularmente y esto, bueno, pues se entiende porque en el campo la llegar, que llegue por lo menos el tema de la luz dificulta también el tema del internet. Aun cuando este pudiera estar en todo el mundo, el tema de las conexiones, pues muchas veces la infraestructura no ayuda mucho. Sin embargo, esto se contrasta de alguna manera a lo que estoy platicando, pues si advertimos que el 73.1 por ciento del total de la población urbana son usuarios y el 40.6 de la población está en zonas rurales. Entonces todavía falta, hay un camino que recorrer. Sin embargo, desde luego que la brecha con el tiempo sí se está acortando. En México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante conexión fija o móvil. El 52.9 por ciento del total nacional, lo que significa un incremento de dos puntos porcentuales respecto al año 2017, cuando el número de hogares conectados fue de 50.9. Como verán, prácticamente todos estamos conectados en esto que denominamos el ciberespacio. Pero ¿qué es el ciberespacio? Todo el mundo dice, ah, pues vamos navegando y sentimos como si hubiéramos fumado algo que andamos por ahí flotando, ¿no? Y la verdad sí, sí andamos flotando con toda una gran cantidad de información que subimos, como lo veremos a lo largo de la plática. Pero les quiero hacer primero, después de platicarles de estas cifras, para que vean lo que estamos involucrados en esto, les quiero platicar ahora alguna definición y algún contexto que tomamos de qué debemos entender por ciberespacio. En 1984, o sea, me regreso otra vez a esos años de los que les platicaba, se utiliza por primera vez este concepto de ciberespacio, el cual muchas veces se confunde con el término de internet como si fuesen sinónimos, pero no lo son. Y aunque uno no puede entenderse sin el otro, no pueden utilizarse de forma análoga, es decir, no son lo mismo. El origen del prefijo ciber, el cual se utiliza en el prefijo ciber, como ciberseguridad, ciberataque, etcétera, tiene su origen en el griego y posteriormente en el latín. Como lo refiere una página que vimos y que ustedes pueden consultar, una página web que se llama Linube, el prefijo ciber estaba relacionado o está relacionado con la habilidad para pilotear barcos. Esta habilidad se manejó mucho por ahí de los años 40 y empezó a relacionarse con la comunicación concreta y entenderán el contexto de la época porque pues nos encontrábamos nada más y nada menos que en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando también empieza a ver por ahí algunos temas muy, muy insistentes de inteligencia, ¿no? Lo que después se ha denominado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empieza a relacionarse con estos temas de comunicación. Concretamente hay un señor de nombre Norbert Weiner, no sé si lo diré, lo dije bien, que acuñó este término, este término de cibernética para referirse a la ciencia que estudia las similitudes entre los sistemas de comunicación de los seres vivos y las máquinas. Como que aquí ya vamos entendiendo más de qué se trata. Pero para relacionarlo con internet, pues todavía tuvieron que pasar 40 años más. Les estoy hablando de los años 40 cuando se comienza más o menos a utilizar este tipo de denominación y llegamos hasta el 84 con la evolución sobre todo tecnológica en esa época que era bastante incipiente que empieza más o menos a mencionarse así, ¿no? Bueno, entonces les decía que este aparece en 1984 por primera vez la palabra de ciberespacio en una novela de un señor que se llama William Gibson. La novela se llama Neuromantik. En esta novela es una obra ciberpunk, le denominaron así, protagonizada por un héroe que quiere volver al mundo online del que fue expulsado. Aquí el ciberespacio supone un espacio virtual creado por las redes informáticas. Ya como que estamos entendiendo la foto y de lo que estamos hablando. Algo que no, esto debemos entenderlo como algo que no es físico. Es un concepto utilizado para ubicar las cosas que se llevan a cabo en entidades intangibles y es aquí donde se produce la primera relación entre ciberespacio e internet. Si internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación a través de protocolos, el ciberespacio es el lugar en el que se producen esas comunicaciones que requiere internet. Por ejemplo, cuando hablamos de hackeo, este ataque no se produce en un espacio físico determinado, se produce en el ciberespacio. Es decir, de la idea original de Gibson, hemos llegado a un híbrido entre lo real y lo virtual. Tomamos decisiones en un lugar indeterminado en internet y las consecuencias de nuestras acciones tienen una influencia directa en la vida. Es decir, si andamos navegando por todo esto en un espacio que se considera virtual, que se considera imaginario, no es tangible, sin embargo, y como lo veremos a lo largo de esta plática, todo lo que sucede en este espacio, que ustedes lo tienen muy bien reflejado ahí en la lámina, siempre tendrá consecuencias en el mundo físico. Esto se debe a que el ciberespacio se construye mediante intercambios de información. Es, por ahí le pedimos a todos si pueden silenciar su micrófono. Muchas gracias. Les decía, esto se debe a que el ciberespacio se construye mediante intercambios de información. Es un espacio en el que se produce la comunicación y también es el medio que posibilita el intercambio de esa comunicación que genera información o que contiene información. De ahí que haya quienes confundan ambos conceptos y consideren que internet y ciberespacio son lo mismo. De no haber existido internet, tampoco hubiera existido el ciberespacio, según este artículo que citamos. Entendido como el lugar en el que situamos las cosas que suceden en la red. De no haber existido ninguno de los dos, tampoco hubiera sido posible crear un sistema social a partir de una base tecnológica, donde la evolución a nivel social está condicionada por las posibilidades técnicas. Por lo que a medida que progresa la tecnología, es posible mejorar las relaciones en el ciberespacio. Y ya lo estamos viendo. Los últimos diez años han mejorado estas relaciones y de hecho en el último semestre, aún más, dada la necesidad del confinamiento, nos obligó entonces a acelerar el crecimiento de esta manera de comunicarnos a través de este ciberespacio. Y actualmente tenemos dos realidades, una física y una virtual. ¿Quién iba a pensar que las acciones cotidianas que antes hacíamos la mente de la física, ahora tiene lugar en el ciberespacio? ¿Ya no es necesario desplazarse a un supermercado para comprar? Ya lo vimos. Ahora, ni siquiera es necesario salir de casa. Ya nos pueden traer a casa a través del uso de todas las plataformas que hay al respeto y veremos también más adelante, ya podemos realizar una gran cantidad de actividades. Pero bueno, ¿qué comprende? Hasta aquí voy bien. Hasta aquí voy bien en la definición, en lo que entendemos, en cómo nos situamos, etcétera. ¿Sí? No los veo, por eso si alguien puede decir, sí, está perfecto. A ver, los voy a ver. A ver si no están. Gracias, Vivi, todo. Todo muy bien, Vivi. Gracias, Vivi. Muy bien, perfecto. De repente los voy a enfocar para ver si alguien permanece en este espacio físico y no se fue mentalmente al ciberespacio. Seguimos. ¿Qué comprende entonces este ciberespacio? Pues el ciberespacio comprende todo aquello que se desarrolla en internet, ya lo dijimos, y más allá de él, a través de una gran cantidad de desarrollos, como sitios web, correos electrónicos, redes sociales, digitales, aplicaciones, inteligencia, digital, inteligencia de todo tipo, telecomunicaciones, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esto nosotros lo agrupamos para que ustedes se den cuenta, para ir adentrándonos al tema, en utilidades. Esto que comprende el internet, ¿no? Que son las herramientas, perdón, el ciberespacio, perdón, esto que comprende el ciberespacio, que se ha desarrollado a través de todas, o que se utiliza a través de todas estas herramientas, comprende una gran cantidad de utilidades. Y estas utilidades nos hemos dado a la tarea, con base también en estudios ya hechos, en este caso por el INEGI y otras que hemos ido recopilando, comprende una gran cantidad de utilidades que quisimos agruparlas para poderles platicar también en esta charla, que a hacer esta agrupación de utilidades, nos vamos dando cuenta también la cantidad de datos que vaciamos y también ir conociendo qué información realmente amerita que coloquemos en una u otra de acuerdo con esas utilidades e ir aprendiendo de acuerdo con el uso de todo esto, cómo proteger nuestra información. Entonces, aterrizo, de acuerdo con esta lámina y esta, esta, no, regresate Monique, por favor. De acuerdo con esta parte del estudio que desarrolló o que agrupó el INEGI por utilidades, existen varias, que son para entretenimiento, para comunicarse, para obtener información, para apoyar la educación y capacitación, para acceder a contenidos audiovisuales, para acceder a redes sociales, para descargar software, para leer periódicos, revistas, libros, etcétera, para interactuar con el gobierno, para ordenar o comprar productos, para operaciones bancarias en línea y otras más que encontramos nosotros como movilidad y otras más. Aquí nos proyecta el INEGI unas cifras de los porcentajes de usuarios de acuerdo a estas utilidades. Adelante. Tenemos, por ejemplo, que para entretenimiento se han desarrollado plataformas como estas, ¿no? Que muchos ya las conocemos, ¿no? Spotify, que es radio, Netflix, que son películas, Blink, claro, video, en fin. Estas son algunas de las que encontramos. Para comunicarse, la que sigue, por favor. Tenemos otras que son las que más usamos, pero ya se nos hizo de una manera muy cotidiana, que son las que utilizamos para hacer llamadas, mensajes de texto, videollamadas, y como WhatsApp, Facebook, Messenger, Teams, Zoom, Webex, Cisco, Skype, y bueno, ahorita nada menos estamos en una, y algunos de ustedes ya están por allá chateando en el WhatsApp, y otros han de estar enviando un correíto, y en fin. Bueno, estas serían las redes para comunicarnos. Tenemos otra clasificación en la que vamos a encontrar las que son para obtener información. información. Esta es de todo tipo. Información con buscadores como plataformas tipo Google, como sucede en Yahoo, como sucede en Safari, y como sucede en otras más. Para apoyar la educación o capacitación, también hemos encontrado otra utilidad. En esta hay una gran cantidad de plataformas desarrolladas, como son para tomar clases en línea, ¿no? Nada menos lo que estamos haciendo ahorita entraría en la clasificación de apoyar la educación y capacitación, que son plataformas de videoconferencia, pero que las hacemos a través de esto. Inicialmente no está. Sin embargo, también hay otros desarrollos en este sentido. Programación, cálculo, prezi, Dropbox, y demás. Diversas plataformas digitales de formación y capacitación en línea, creadas además también por instituciones educativas, por gobierno, ¿no? Por redes, instituciones privadas, instituciones públicas, en fin. Otra clasificación que podemos encontrar es la de acceder a contenidos audiovisuales. ¿Me deciles, por favor? ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De las más conocidas, ¿no? Para acceder. Una de las más conocidas, pues desde luego es YouTube y demás. Netflix, Amazon Prime, claro, video, etcétera, etcétera. Otra, otra utilidad de esta, de estos, de estos, este, mecanismos es el relativo a las redes sociales. Estas redes sociales, las llamadas redes sociales, son los sitios de internet que han permitido a las personas socializar a través de contactar a una gran cantidad de personas, mirante, uno contacta a otro y ese otro a otro y demás. Por eso se llaman redes, por cómo están tejidas, ¿no? Y de alguna manera sociales porque permiten una convivencia social. Aquí encontramos los sitios de internet que permiten a las personas interactuar. Creo que ya ninguno de nosotros puede sobrevivir sin WhatsApp, ¿no? O sea, a mí me acaba de pasar que cambié mi celular y perdí, perdí, ahí está la mala noticia. Todas mis imágenes y no sé qué porque alguien me dijo que las, que la, que la resguardara, las resguardé en la nube, este, por eso se llaman nubes porque acuérdense además que estamos hablando del ciberespacio y en el ciberespacio en el cielo hay nubes. Y entonces en esa nube que se, que se sube la información, pues aparentemente ahí estaba guardada todos mis archivos, pero yo cometí el error de darle una nueva, un nuevo respaldo cuando todavía no se acababa de descargar todo lo que tenía y pues obviamente se perdió en el ciberespacio. Entonces, bueno, esto me enseñó que pues también por allá en este tema hay que aprender a guardar bien y archivar bien la información. Bueno, también hay otro tipo de utilidades para descargar software de todo tipo, como son las siguientes. Encontramos iBooks, Wattpad, Ovo, Álvico, portales de las revistas y periodo, perdón, esto es para descargar software, me perdí, disculpen, de todo tipo, como las que encontramos aquí. Y luego vienen las que ya les estaba mencionando, que es para leer periódicos, revistas o libros. También tenemos otra, que es otra clasificación muy importante que yo creo que nos va a ayudar a todos mucho, que es la de interactuar con el gobierno. Actualmente, esta pandemia también nos ha obligado a realizar una, o más bien acelerar lo que ya venía realizándose, como es el llevar a cabo trámites y servicios de manera electrónica por parte de las entidades gubernamentales, todo tipo de entidades gubernamentales. Entonces, ya encontramos también, y para nosotros que somos abogados, que ya tenemos mecanismos para hacer denuncias de manera virtual, y también tenemos mecanismos para llevar juicios, juicios de todo tipo, de manera electrónica. Y entonces, se nos hizo muy interesante hacer esta clasificación, junto con la que desarrolló el INEGI, de interactuar con el gobierno a través de una gran cantidad de plataformas. Una que también me parece muy interesante y que ahorita está funcionando mucho en la Ciudad de México para el tema del COVID, ha sido el Locatel. Locatel a través de una aplicación que se llama COVID, pues inclusive ha podido referenciar a las personas que están enfermas de este tema. Entonces, bueno, se ha convertido también estos desarrollos tecnológicos en una gran cantidad de beneficios que ofrecen y que también generan la recopilación de información. Esta es una de las utilidades que más me gustó y que, bueno, creo que además me gusta porque tiene que ver con mi actividad como comisionada. Nosotros recuerden que como comisionados de las entidades locales, solo tenemos competencia para revisar la protección de datos personales en posesión de gobierno. La competencia para revisar todo el tratamiento de datos personales en las diversas redes que les he estado mencionando, en cada una de todas estas utilidades agrupadas en las clasificaciones que les he presentado, es el INAI. El INAI es el que vigilará de acuerdo a la competencia en nuestro país este ámbito que además es un ámbito federal. Bueno, seguimos con el tema de las utilidades. Para ordenar o comprar productos, también hay otra utilidad y bueno, pues esta ha sido la que nos ha salvado ahorita de todo, de el poder comprar, el poder abastecernos no solo de comida, sino de alguna cosita que quisiéramos comprar y demás. Yo qué bueno que no tengo tarjeta de crédito porque creo que ya la hubiera saturado ahorita. Si uno está navegando y te ofrece en una de servicios que de repente dices, oye, mira qué padre esto, ¿no? Y después cuando empiezas a pensar realmente en la utilidad, te das cuenta y dices, bueno, yo para qué quiero comprar ese tipo de, por ejemplo, el tapete sanitizante, ¿no? O sea, en mi casa toda la vida ha habido tapetes, pues échale cloro y ya se sanitiza, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se fue con la con la cosa de que el tapete, espero que los proveedores del tapete sanitizante no me estén escuchando, ¿verdad? Pero hay una serie de cosas ahí que dices, bueno, y eso como para qué lo tengo que comprar, ¿no? Entonces yo, yo la verdad soy un comprador compulsivo y evito entrar a este tema de compras, pero es una de las utilidades que además genera en términos monetarios más utilidades. Este, bueno, la que sigue. Bueno, pero además coincidan conmigo que no hay cómo ir a comprar, ¿no? A babosear, como diríamos, eso es algo que pues también también satisface, ¿no? Bueno, la que sigue. Otra utilidad es para operaciones bancarias en línea. La banca electrónica, pagos de servicios, inversiones, etcétera. Hay algunas muy, muy particulares en el término financiero. Encontré, por ejemplo, la aplicación de empeño, ¿no? El monte de piedad y algunas otras empresas de prenda, de préstamos con prenda, también ya desarrollaron sus aplicaciones. No obstante, si tienes que, aquí se combina lo virtual con lo real, porque si tienes que llevar a evaluar tu prenda, pero después puedes darle seguimiento a través de los mecanismos electrónicos que tienen. Pago de servicios, SPAY, en fin, una gran cantidad de temas en la parte de clasificación financiera. Y finalmente, para movilidad, encontramos lo relativo a ubicación, que también está siendo muy importante, geolocalización, transporte terrestre, aéreo, marítimo. Yo adoro las aplicaciones de los aeropuertos y adoro las aplicaciones de los aviones donde ya te avisan en tu teléfono celular que te pongas abusado porque te deja el avión, ¿no? Porque además déjenme decirles que a mí el avión se me va y se me va tanto en el aeropuerto como al ciberespacio. Entonces, debo tener mucho cuidado con esto y ha sido para mí una aplicación de muchísima utilidad. Bueno, van a decir, ¿por qué nos habló de toda esta clasificación y demás? Bueno, les hablo de estas clasificaciones y de estas utilidades porque en función de esto, como lo veremos, pasando al tema, ya estamos entrando cada vez más en materia. Es importante saber qué colocamos en cada una y clasificadas y desglosadas de esta manera, podemos entender la importancia de lo que estamos colocando al utilizar cada una de estas plataformas. Que mi cerebro funciona así, clasificado de esa manera, voy entendiendo la importancia y la trascendencia de lo que voy a colocar y de lo que quiero colocar ahí y de si conviene poner cierto dato o no conviene, si conviene mantener esa aplicación o de plan no la quito porque luego en el celular, levante la mano el que no tiene una gran cantidad de utilidades como estas en su celular que no ocupa. Levante la mano. De hecho, ya tiene el mismo teléfono, una función en la que deja inhabilitadas sin que tú las borres, deja inhabilitadas esas aplicaciones y se da cuenta el teléfono y hasta te dice, tiene tres meses que no la usas, ¿no? O esta nunca se ha dado, nada más la bajaste, ¿no? Hay que quitar esto porque déjenme decirles algo, contienen datos e información de ustedes en el ciberespacio. Entonces, hay que aprender a cuidar todo esto y esta clasificación nos va a ir ayudando en el contexto que vamos a ir aterrizar. La privacidad, los datos personales y proteger estos datos personales es el tema que nos ocupamos. Pero también quisiera, así como definimos, que estamos hablando de ciberespacio, ya dimos un concepto, dimos de dónde viene la idea, también ya dimos lo que comprende, las utilidades, agrupado todo esto que comprende en utilidades. Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué es privacidad, porque el tema de hoy es ciberespacio, es que, ¿cómo se llama el tema? Ya se me olvidó. Ahorita les digo cómo se llama, ya se me olvidó mi ponencia, que va a hablar en Dios. Protección de datos en el ciberespacio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de ciberespacio, ahora vamos a hablar de privacidad. Y bien, primero, ¿qué es privacidad? ¿No? Lo hemos tratado de definir en este sentido, en la utilización de las diversas plataformas digitales que hemos mencionado, dejamos una cantidad de impresionante información que se ha denominado, este, huella digital. Esta huella digital es recopilada y mercantilizada una y otra vez por diversas compañías, que ya les enseñé todas las que hay, de acuerdo a las utilidades y clasificaciones que hice, y es utilizada tanto para como inclusive puede ser utilizada en contra nuestra, o puede ser utilizada sin que nosotros lo sepamos. Y otra vez, por esta gran cantidad de compañía que la procesa. Lo recomendable, entonces, en este sentido, es aprender a conocer en qué consiste en la práctica de la ¿qué consiste en la práctica? Bueno, ahí les encargamos un micrófono, gracias. Lo recomendable, les decía, es aprender a cuidar su información en esta navegación, y esa es la finalidad de esta plática, ya que ni los desarrolladores de todos estos contextos que les hemos platicado en estas clasificaciones denominadas utilidades, pueden garantizar esta protección. Para entender este concepto de privacidad, tenemos que conocer qué significa, y qué significa también dato personal, y qué significa protección de datos personales, porque estos son los temas sobre los que tendremos que, los que estamos trabajando y sobre los que tenemos que estar todo el tiempo conscientes. El derecho a la privacidad, es el derecho de las personas, o más bien la privacidad, es el derecho de las personas para separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. Es decir, es el derecho de las personas para desarrollar en un espacio íntimo, reservado, ciertos o aspectos de su vida personal. Esto va desde lo íntimo, a lo privado, y a lo que puede ser público. Las circunstancias más íntimas van al plano más personal de nosotros. Por ejemplo, cuando vamos al baño, cómo hacemos el amor, qué pensamos. Ahorita muchos de ustedes pueden estar pensando cosas de mí, acá, en su espacio interno. El pensamiento es algo íntimo. Cuando lo expresan, igual se lo comentan a alguien más, puede pasar a un ámbito privado. Si es, por ejemplo, aquí dentro de casa, oye, yo le comento a alguien aquí en mi casa, oye, ¿qué crees que una señora ahí medio loca está dando una conferencia? Y eso ya queda aquí. Pero resulta que está abierto el micrófono, como les está pasando a muchos de ustedes ahorita. Y entonces ese tema que acabo de comentar, ya salió a un espacio público. Ya lo conocieron otros, ya estuvieron de acuerdo unos, otros no, y no pasa nada. Pero habrá otras ocasiones en las que sí pase. Por eso, tenemos este derecho a guardar información de nosotros en ese aspecto y que sea respetado por los demás. Tenemos entonces como privacidad al derecho de las personas para desarrollarse en un espacio íntimo, en un espacio a su vez privado, reservado a ciertos aspectos de su vida. Y esto es muy importante tenerlo en consideración, porque estos espacios están abriéndose con el uso de la tecnología. Y les pongo un ejemplo, les acabo de mencionar que el tener relaciones sexuales se consideraba, y de hecho antes se denominaba intimidad. Decían, tienes intimidad con tu pareja, ¿no? Así se denomina. Y resulta que ahora la intimidad, pues ya se graban. Y si se enojaron, pues ya lo pusieron en el ciberespacio, ¿no? A través de la plataforma que ustedes quieran, dada la gama que les acabo de mencionar hace unos minutos. Esto, violenta esa privacidad. Ese derecho que tenemos a desarrollar en este espacio, esa reserva de nuestra información. Estar conscientes de esto evitará que andemos publicando, como lo veremos enseguida, información que no debe salir de esta privacidad. Esto es un derecho fundamental que debemos aprender a cuidar. Si no lo hacemos nosotros, difícilmente lo harán otros. Entonces hay que tener este tema muy claro. Este derecho tiene dos componentes esenciales. El derecho de aislarse, es decir, de mantener para mí esta información. Y también el derecho de controlarla, porque es mía. Es mía. Yo decido qué se hace con ella, porque ¿qué creen? Que tiene que ver conmigo. Esta privacidad, esta intimidad, soy yo. Soy yo. Y el que salga de aquí, empezando porque yo lo permito, y luego si además pierdo ese control, y le permito a todos los que tengan acceso, eso violenta este derecho a tener esa reserva, ese aislamiento y ese control. Bueno, esta privacidad genera una gran cantidad de datos, ¿sí? Esta privacidad genera esto, y es lo que conocemos como datos personales. Nuestra ley, nuestra ley general, nuestra ley local y nuestra ley federal, perdón, nuestra ley local y general, lo define como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad se determina directa o indirectamente a través de cualquiera de las informaciones o datos que arroja esa vida de la persona, como por ejemplo su familia, ¿no? ¿A cuántos no los conocen cuando alguien dice, ah, es hermana de Juan? ¿No? Es una forma de identificar. Por eso, ¿quiénes son tus parientes, tus apellidos, etcétera? Ustedes son datos personales. Las transacciones que realizas, toda la bola de número que dan para cualquier transacción en tu vida y no se digan las financieras, es un dato. Todos los datos de salud, tu tema de solvencia económica, tus creencias religiosas, todos los procedimientos en los que te encuentres inmersos, inmerso, perdón, tu raza, tu profesión, los títulos que ostentes. Hace rato alguien leía mi ridículum, ¿no? Y bueno, toda esa información que leyeron de mí son datos personales. ¿De quién? Los míos, ¿no? Así todos tenemos esa cantidad de información. Tenemos también otra serie de datos, como es el tema de nuestro sexo, que bueno, ahora ya no nada más hay sexo femenino y masculino, sino también hay otras especificaciones. Tus hobbies, tus hobbies son datos personales. ¿Y qué creen? Que ustedes nos andan regando en el ciberespacio a través de todas las utilidades que ya les mencioné. Todo eso recopila datos personales. En suma, el dato personal es información sobre las personas, independientemente del medio que se utilice para captarla, almacenarla, manejarla, usarla, registrarla o comunicarla. Esto nos hace identificables. Y obviamente, les decía, la prioridad de nuestra vida genera toda esta bola de datos personales. Entre estos datos, también tenemos de manera particular los que se denominan sensibles, que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de las personas o cuya utilización indebida da origen a violentar, a que se te violenten otros derechos, como si eres víctima de discriminación o que conlleve algunos riesgos muy graves para ti. Esto, como datos sensibles, tiene mucho que ver particularmente con aquellos que están relacionados con esa parte más íntima de nosotros. De manera enunciativa, más no limitativa, como dice la norma, se consideran sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico en algunos casos, dependiendo también luego de los contextos, el estado de salud, pasado, presente o futuro. Por ejemplo, ahorita, en este contexto de pandemia, revelar que alguien tiene COVID genera, aunque no lo quieran, cierta resistencia de los demás a que acercársele, ¿no? A él y a todos los que tienen que ver con él, por eso es importante el tema del dato personal de la familia, ¿no? Porque además te genera todo un entorno para saber quiénes más estuvieron en contacto contigo y pueden estar contagiados, generando también este tipo de cosas. Por eso, una de las cosas que hemos recomendado mucho es que en este contexto del tema de salud se pueden revelar cifras, pero no se pueden revelar nombres, no se puede decir quién estuvo enfermo, etcétera, etcétera. A menos que se acredite que es una persona que tiene derecho a saber legítimamente ese dato. Otros que podemos encontrar son la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, las opiniones políticas y la preferencia sexual. Este tema de las opiniones políticas ha dado mucho de qué hablar, nada más y nada menos, vean el documental que hay en Netflix, hablando de plataformas, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de Cambridge Analytica y cómo es que el que nosotros demos like en ciertas cosas genera esos perfiles de preferencias que fueron utilizados para los aspectos que mencionan ahí, ¿no? Bueno, después venimos ya que hablamos de privacidad, de lo que implica que es un derecho, ya hablamos de datos personales, que es toda la información que sale de esa vida privada, ahora vamos al tema de la protección de datos personales. Esta se concibe como una simbiosis del derecho a la vida privada y familiar hasta llegar a ser también un derecho autónomo independiente. Al mismo tiempo, estos esfuerzos de protección se limitan al ámbito local en algunos casos y a los ámbitos regionales. Les decía, aquí tenemos leyes que regulan todo esto, ya les platiqué hace rato del tema de las autoridades, pero bueno, también tenemos leyes, tenemos una ley federal que regula la posesión de datos personales, perdón, los datos personales en posesión de particulares, que es una ley que tiene un ámbito nacional, federal, y tenemos en el caso de la información que manejan los gobiernos, dada la organización política de nuestro país, tenemos leyes federales y leyes locales, y estas solamente tienen aplicación para el caso de las autoridades, porque tenemos autoridades del ámbito local y autoridades del ámbito estatal. Y bueno, en cualquiera de los casos relacionados con la protección que regulan estas leyes, en uno y otro caso se previenen reglas para eventos en los que se transfieran datos personales, contenidos en bases de datos o archivos, ubicados en cualquier lugar para ser remitidos o compartidos de muchas maneras, ¿no? Tenemos entonces esta regulación que además en nuestro país, dada también la forma en la que está establecido este tema en nuestra constitución, pues aplica toda la normativa que en materia internacional tenemos. En materia internacional, pues contamos, y aquí contamos con Patti, que fue la impulsora del convenio 8 en la materia, y contamos también con una gran cantidad de normativa, como el reglamento europeo y otras más que nos dan directrices para regular el tema de la protección de datos personales, ¿no? Y bueno, esto está empezando por nuestra constitución, que lo establece como un derecho fundamental, autónomo, independiente, del derecho también a la vida privada y familiar, aunque obviamente está todo relacionado. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Salida aterrizando, ¿sí? A ver, voy a revisar otra vez cómo están en el ciberespacio. Ya los vi, muy bien, muy bien. Déjenme decirles que algo que extraño de las clases presenciales es que a mí me encantaba cuando veía que alguien ahí medio cabeceaba y como que medio se perría, le preguntaba, ¿no? Y era súper entretenido a ver cómo reaccionaba. Entonces, aquí no puedo hacer eso, pero no se confíen, ¿eh? Puede ser que de repente les pongamos el micro. ¿Cómo protejo esto? Ya hablamos, les decía que es el ciberespacio, que son los datos personales, tenemos todo el contexto de cómo funciona todo esto. Pero el tema fundamental aquí es cómo protejo esta información en estos contextos. Como ya lo comentamos, al navegar por el ciberespacio, dejamos muchísima información en el camino. Nosotros somos un costal de datos, ¿sí? De hecho, en todas las plataformas que les mostré hace rato como utilidades clasificadas en ese entorno, déjenme decirle que nosotros pensamos que somos el usuario de esa información, ¿no? Que nosotros somos el que usa todo eso y que somos... Y no, les tengo una noticia, nosotros no somos el usuario, nosotros somos la mercancía, ¿sí? Efectivamente, a través de toda esta plataforma se recaba información de nosotros, ¿qué es lo que vale? Y resulta que de adquirir un servicio, nosotros somos los que acabamos dando nuestra información y acabamos siendo la mercancía en este sentido. Entonces, hay que aprender a valorarnos en esta parte y entender que lo que estamos protegiendo es a nosotros mismos y por eso es muy importante aprender a hacerlo sin dejar de lado la tecnología. Yo no soy partidaria de ver en la tecnología el lado negativo, al contrario, yo soy la tecnología y es, y como lo estamos viendo, vamos a un contexto completamente, pero es muy obvio, muchos años para poder ver hasta dónde somos capaces de llegar en este sentido. Bueno, como ya lo comentamos, les decía, navegar por el ciberespacio, dejamos dicha información, mucha información en el camino. Por lo tanto, la protección de la privacidad y de los datos personales debe ir en función de su grado de cuidado y de la utilidad para la cual lo aportamos. Esto es importante, aquí está la clave. Debe ir en función de su grado de utilidad y la razón por la cual la estamos aportando. Y para eso es importante tomar esa clasificación de utilidades y cuando yo vaya a contratar alguna, tengo que estar consciente de para qué lo estoy haciendo e inclusive tomarme el tiempo más adelante de eliminar esa esa información porque ya no es útil o ya no voy a necesitar esto. La Agencia Española de Protección de Datos apunta que si alguien solicita datos personales, el usuario deberá informarse sobre para qué son utilizados, el tratamiento que se les dará, cómo ejercer los derechos que se tengan, particularmente en nuestro país son los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación y oposición y que si se autoriza a que una persona o entidad trate tus datos, este permiso tenga la duración que tú decidas, puesto que puedes denegar el consentimiento si cambias de opinión. La Agencia Española también ha insistido en la serie de reglas que comparte que todos los sitios web deben incluir en algún lugar el aviso legal y la política de privacidad. Hace poco alguien me decía que en un determinado lugar, particularmente era un condominio donde hay cámaras y se toma la imagen de las personas, las personas que administran este condominio decían que no se debe poner el aviso de privacidad y claro que sí, sí se debe poner porque en cualquier parte donde estén recopilando tu información, como en este caso una imagen, deben contar con ese aviso legal que les diga a las personas que están tomando su imagen, porque su imagen son datos personales. Por tanto, como mínimo en una página o en la parte más visible que se tenga, se debe figurar esta información para que todos sepamos que se está tratando nuestra información y cómo se está tratando en estos contextos. En cuanto a las redes sociales, la Agencia Española aconseja no publicar más información de la necesaria, pero yo no lo acotaría nada más a las redes, sino a cada una de las utilidades que ya les mencioné, no debemos poner más de lo que se requiera. Y si en determinado momento requieren más cosas que no estamos dispuestos a dar, yo por ejemplo he entrado a alguna plataforma, he querido leer alguna nota y de repente aparece otra pantalla emergente que me dice que para poder pasar a la otra tengo que permitir esto. Y la verdad me quedo con la duda y no pasó. O a ver, valoro mi privacidad y digo, me interesa tanto como para regalarles a estos mis datos. No, vaya. Después lo buscaré en internet o por otro lado. Pero no hago eso. Lo mismo, han visto las aplicaciones en Facebook donde te dicen, ¿cómo te verás cuando tengas cara de perro? ¿No? Y tú quieres ver cómo te vas a ver con cara de perro y le picas ahí. Y resulta que ahí le permites muchas veces sin leer que se compartan tus fotos, que se compartan tus contactos, que se comparta una gran cantidad de información. ¿Amerita esto? No. Entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con las ganas de ver cómo me veo con cara de perro y no lo hago, ¿sí? Entonces, esto lo digo a manera de chiste, pero hay muchas cosas que él puede... Entonces, a ver, ¿de verdad me amerita que yo proporcione esto? No. Es así que se aconseja, les decía, no publicar más información de la necesaria, atendiendo a las utilidades y lo que realmente queremos obtener con esto. Y quiero llegar al punto del semáforo y de unos consejitos. La agencia destaca algunos aspectos que no son obligatorios para registrarte en este tipo de plataformas y que el usuario debe difundir cómo son su domicilio, su lugar de trabajo, su colegio, sus gustos, sus aficiones y relaciones familiares, entre muchos otros más, dentro de los cuales podemos encontrar esa clasificación de datos sensibles. Todo eso, además, que tiene que ver con mi identidad, para nada debo dar. De hecho, cuando yo quiera publicar, independientemente de todo aquello que me pidan en las diversas plataformas, yo quisiera traerles la parábola de Sócrates y que pensemos antes de publicar algo o de hacer algo en el ciberespacio, en esto, como decía Sócrates, piensa, ¿esto es cierto? ¿Es verdad? El siguiente filtro, ¿es bueno? Y el último, ¿es útil? Pensando en estos tres aspectos, igual y me detengo y ya no publico o ya no pongo más información o ya no hago lo que les decía. ¿Es útil realmente? ¿Es cierto que yo tenga cara de perro? No. Entonces, ¿para qué quiero saber cómo me veo con esos filtros que me van a pedir una gran cantidad de datos? ¿Es bueno? ¿Para qué sirve? ¿Y va a ser útil? ¿Es útil que yo ponga mi, mi, cómo se llama, mi, mi, mi foto de perfil con esa foto realmente tiene una utilidad? O muchas otras cosas más. Yo les comparto este tema de someter a examen lo que queremos compartir bajo estos tres principios. ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es útil? Y partiría entonces al siguiente punto. Evaluaría la información bajo un termómetro de cuidado. Para mí, el foco rojo es todo lo relacionado con mi intimidad. ¿Realmente amerita que yo comparta una foto mía encuerada? Aparte de que va a ser una decepción para todo mundo, yo no lo haría. Tiene que ver con mi identidad, con mi intimidad, ¿sí? ¿Para qué lo hago? Bajo la parábola anterior. Y aparte son temas muy, muy, este, les decía así, de foco rojo. Porque si yo comparto una foto o un video pensando que mi pareja me quiere mucho, etcétera, etcétera, el día de mañana esta información se filtra y puede ser hasta motivo de la comisión de delitos, ¿no? Tenemos ahí la ley Olimpia, ¿qué ha pasado con esto? ¿Hasta dónde hemos llegado? Solo por publicar este tipo de cosas. Si alguien se hubiera detenido a reflexionar anteriormente, pues obviamente no hubieran pasado muchas cosas, ¿no? Ahorita qué bueno que ya legislamos sobre las consecuencias, pero a mí me gustaría hacer un alto y decir, seamos también conscientes y prevengamos las cosas. Prevenir ayuda mucho. Qué bueno que ya están legisladas muchas conductas, pero qué bueno que también nosotros seamos preventivos. Y entonces para eso es este semáforo. Yo me detengo siempre en un tema de intimidad. O sea, este tema jamás lo voy a pasar, jamás lo traspaso. Después vendí en un término medio, el privado, ¿no? Aquí en el privado habrá cosas que tengo yo que valorar. Si están en lo íntimo, pues mejor me regreso al rojo y no lo pongo. Pero si están en lo que puede hacerse público, ok, lo puedo publicar, pero bajo mi responsabilidad, ¿sí? Sabiendo que puede tener una consecuencia. Y finalmente, en el termómetro más bajo, aquello que podemos publicar pasando a la parábola que ya les mencioné, pues es lo que puede ser público. Y lo que puede ser público, alguien ya, por ejemplo, al principio les mencionó mi currículum. Eso puede ser público, es mi historia laboral, escolar, bueno, hasta la calificación que saqué, porque ahí le ponen que menciono honorífica. En fin, esto es lo que puedo publicar. Puedo publicar una canción, puedo publicar un pensamiento, puedo publicar un TikTok, puedo publicar n cosas, ¿no? Hasta dónde puedo interactuar con personas. A veces en el WhatsApp ponemos luego una serie de cosas y no nos damos cuenta que alguien le puede tomar una foto a nuestra conversación y mandarla a otro lado, ¿no? Entonces puede ser que yo estaba en lo privado, pero alguien ya lo hizo público, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Entonces yo pondría en este tema de la protección de datos personales en el ciberespacio, estos dos consejitos y otro más. El termómetro, perdón, ya les hablé de la parábola, del si es cierto, bueno y útil, y el termómetro. El termómetro, ¿dónde ubico mi vida? Y en este contexto de utilidades, cada que vayan a utilizar alguno de estos grupos en las utilidades, reflexionen en estos temas, reflexionen de esta manera y vean si realmente amerita que coloquen la información que les están pidiendo o si es necesario realmente el uso de este. Entre otras recomendaciones también estarían realizar tus actividades desde diferentes máquinas o dispositivos, pero siempre cerrando. Cuando abras, cierra, abres, cierra, ¿alguno de ustedes se iría a pasear dejando su casa abierta? ¿Sí? Pues no, pues entonces ¿por qué dejarme abierta su vida privada en cuanta máquina se les ocurre entrar? Es más, venden el celular y no se les olvidó quitarle la información, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No dejar abiertas las sesiones de tus aplicaciones, correos, etcétera, o de cualquiera de las utilidades que hicieron uso, hay que cambiar tus contraseñas, utilizar contraseñas seguras y aprender a configurar las opciones de privacidad. Dice opciones de privacidad, no dice opciones de datos personales, dice opciones de privacidad por la implicación que tiene, porque puede resultar vulnerable tu derecho. En la mayoría de las redes sociales es posible elegir el grado, este grado de privacidad y con quién compartir. Vale la pena, aquí me encanta porque yo a dos que tres que me caían mal ya los bloqueé. Entonces vale la pena, porque es mi derecho a que no se andan entrometiendo ahí en mi vida, ¿no? Pues vale la pena dedicar tiempo a conocer los mecanismos previstos y tomar decisiones sobre los mismos. Quiero hacer otra pregunta ahorita aquí. ¿Quién de ustedes lee los documentos que se aperturan, ¿no? Cuando van a hacer uso de una aplicación? Creo que nadie. Bueno, solo yo, por dos cosas. Una, pues por saber qué contiene y la otra, porque a veces no tengo sueño, ¿no? Yo soy muy desvelada y bueno, pues si ustedes quieren contactarme a las doce de la noche, a la una de la mañana, es factible que esté despierta, ¿no? Entonces pues suelo leer todo este tipo de cosas para saber qué dicen y muchas veces, la verdad, es una gran cantidad de información que nadie se toma la molestia de leer y que con un clic, porque es más rapidito en un segundo dar clic, poder compartir una gran cantidad de información que después ni cuenta nos damos qué sucede con él. Todo esto tiene entonces consecuencias por no proteger la privacidad y estos datos. Es importante tomar estas recomendaciones, de verdad, utilicen este semaforito, utilicen esta parábola, así es muy sencillo y se van a evitar muchos dolores de cabeza. Hay que estar conscientes que de no hacerlo, las consecuencias pueden ser muchas, porque inclusive, aun cuando sientan que están compartiendo con un sitio seguro la información, realmente no hay sitios seguros en el ciberespacio. Todas las plataformas están sujetas a amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Y encima de los que estamos de manera directa corriendo, pues también estamos sometidos en este ciberespacio a estas circunstancias. Por ejemplo, a las amenazas que representan acciones que tienden a causar un daño a los dispositivos o sistemas en donde se encuentre almacenada la información, atentando contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Nada menos, apenas hubo una noticia en la semana sobre la filtración de una base de datos de declaraciones patrimoniales. Eso es un tema muy delicado. Igual hay temas de vulnerabilidades que se refieren a una debilidad conocida, porque algunos de los sistemas se crearon o se diseñaron de tal manera que por ahí hubo alguien que encontró esa parte débil y se metió para poder atacar ese sistema, dada la carente o deficiente generación de mecanismos para protegerla. Y esto ha sucedido muchísimo. Hemos tenido últimamente noticias en ese sentido. Le ha pasado a un banco, no voy a echarme el comercial porque tampoco se trata de este tipo de cosas, pero le pasó un banco, le pasó a un instituto nacional electoral muy famoso y le ha pasado a muchas otras entidades. Este tema de las vulnerabilidades se ha hecho mucho hincapié en que todos aquellos que desarrollen sistemas realmente atiendan a los mecanismos de privacidad desde el diseño. ¿Cómo voy a proteger esta información? Es lo importante porque además la información no es de quien la detente, es de las personas y están sujetos a muchas acciones del tipo legal para poder reparar en cualquier circunstancia los daños que se lleguen a causar. Esto cualquiera que desarrolle aplicaciones o plataformas debe ser muy consciente de lo que puede generar. El sistema si no cuenta con un desarrollo que por diseño proteja la privacidad e impida que la información evidentemente será un sistema vulnerable. Finalmente el tema de los riesgos se define como ese potencial de pérdida o daño cuando una amenaza explota una vulnerabilidad. Es decir, al ser un sistema vulnerable está corriendo riesgos. Estos riesgos incluyen pérdidas de todo tipo que generan los daños que les estoy mencionando. Ok, tenemos una lista, la que sigue por favor. Ya dije riesgo. Tenemos una lista de una gran cantidad de circunstancias que tienen que ver con esto, con amenazas, vulnerabilidades y riesgos y son las siguientes. El aumento de privilegios que son accesos no autorizados a sistemas dentro de un perímetro de seguridad, el spoofing, la suplantación de identidad, que estos son muy comunes. El hacktivismo es muy común. Hay quien ya se dedica a esta actividad lucrativa, más de como una actividad lucrativa, que es el hackeo, ¿no? La minería de criptomonedas, cuando es un uso no autorizado o es su presticio para alguien extraer este de mecanismo de pago, el malvertising, malvertising, que bueno, pues es infectar un ordenador a través de banners publicitarios previamente manipulados, amenazas móviles, robo de datos, el teasing, la ejecución remota de códigos, el distribuidor Daniel of Service, RAM somewhere, perdón en mi inglés, DNS, el malware, el grooming, ciberacoso, fraude bancario, ciberespionaje, explotis, sim, swiping, footprinting, esto del inglés, bueno, se trata de un procedimiento de exploración, el último, con un procedimiento de penetración para acumular toda información posible, y bueno, hay varios, varios más, tenemos aquí una lista de 24 posibles supuestos, o más bien, acciones o actividades a las que se refiere, este, finalmente, todo esto que ya les he contado, donde el tema de los datos personales, alguien por ahí decía, en una frase que ya se ha mencionado por mucho, es muy recurrente por todos los que nos dedicamos a este tema de los datos personales, decimos que los datos personales son el oro, el oro de este siglo, no, no por nada las empresas que se dedican, todas esas empresas que ustedes vieron en las utilidades, cotizan en la bolsa, y lo trascendente de la información que recaban, perdón, lo trascendente del costo, de lo que valen, pues tiene que ver con la información que recaban, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es muy costoso, pero resulta que es mucho más costoso el tema de el violentar la privacidad y no guardar la cibercrimen, ¿no? El costo de los incidentes de cibercrimen en el mundo pasó de tres billones de dólares a principios de 2015 a una previsión de seis billones en dos mil veintiuno. O sea, eso es lo que va a costar que haya este tipo de vulneraciones, este robo, este hackeo y demás. A medida que el mundo se vuelve más interconectado por el uso de estas redes digitales, la Organización de Estados Americanos ha implementado o ha buscado mejorar particularmente en América Latina estas políticas con la finalidad de proteger la información tanto que detentan los gobiernos como la que detentan las empresas y demás, en un entorno que además ya es internacional, es mundial, es espacial, ¿no? Y donde no se tiene ya un control solamente local. El cibercrimen cuesta quinientos setenta y cinco millones de dólares al año, lo que representa el punto cinco por ciento del PIB mundial y en América Latina cuesta hasta noventa millones de dólares al año. La ciberseguridad, la sostenibilidad y la resiliencia no sólo son necesarias para la protección en México, sino también de factores importantes para el desarrollo social y económico en el mundo. Ya nadie está aislado y menos ahora que paradójicamente nos quedamos en casa en un aislamiento físico, pero a través del ciberespacio estamos afuera, todos, todos estamos afuera ahorita a través del ciberespacio conectándonos de múltiples maneras y estamos navegando con toda la información que ya pusimos en el ciberespacio. La economía y la ubicación geostrategia, estratégica, perdón, de México han sido un objetivo atractivo para actividades cibernéticas ilícitas. Por un lado está, o sea, estamos en el centro del planeta. Por un lado se disfruta de una considerada inversión extranjera directa, un solo crecimiento y por otro sigue siendo relativamente vulnerable la ciberseguridad. México es el segundo país de América Latina con más ataques cibernéticos, dado que el 57.4% de la población de México es usuaria de internet, cerrar las brechas en su entorno de ciberseguridad es una tarea muy importante. Finalmente, ahora sí, finalmente, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil debemos ser capaces de mantenernos al día con la innovación constante en el sector de la tecnología, de las tecnologías de la información, tanto como los usuarios anteposibles. Espero hay pesar por aprender a cuidar nuestra privacidad, por aprender en estos entornos a entender cómo funciona esto y tratar a través de mecanismos como los que yo aquí muy, muy rústicamente les expongo, evitar, colocar una gran cantidad de información que además tampoco es necesario. Aquí les mencionamos un listado de la normativa que invocamos para poder desarrollar este tema y también tuvimos algunas consultas a varias páginas, obviamente el internet y obviamente algunas publicaciones de la red y demás y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque resulta que pues yo también tengo redes sociales, ¿verdad? Y debo andar ahí navegando en el ciberespacio. Entonces, para cerrar mi exposición, les diré dos cosas nada más. Exponer datos sobre nosotros mismos también expone a otros. En este contexto en el que nos está, estamos aprendiendo a respetar al otro, a cuidar su salud y a cuidar su vida, también podemos aprender en este entorno tecnológico en el que la reclusión nos ha hecho salir al ciberespacio. Salgamos, pero tampoco lo hagamos sin cubrebocas. Así como ahora estamos obligados a salir al mundo físico con un cubrebocas para proteger nuestra salud y la de los demás, de la misma manera en el ciberespacio, salgamos con el cubrebocas de la protección de los datos personales. Bajo este tema o este lema, exponer datos sobre nosotros, también expone a otros. Cuidemos esta información, utilicemos esta parábola de utilidad, de bondad y de beneficio y también hagamos uso de este termómetro. Hasta dónde debo yo subir información que me coloque el riesgo. Y de esta manera creo yo que entendiendo todos estos conceptos de ciberespacio, la idea como tal, que comprende las utilidades, que entiendo como privacidad, como datos personales, como protección de datos personales, que implica y el grado de cuidado que debo poner dadas las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que tiene la información en este contexto, es que creo yo que podemos entonces hablar de un adecuado cuidado de nuestros derechos en este ciberespacio y poder seguir conviviendo en un ámbito espacial y en un ámbito físico. Espero les sea de utilidad esta plática que me cedí un poquito nada más, pero aquí se los dejo con mucho gusto. No les puedo compartir, y perdón, Normita, la presentación ahora, porque la vamos a platicar en otra exposición. Entonces, pero igual, una vez que ya hayamos terminado estos compromisos de plática, la vamos a poder colocar en nuestras redes y también la vamos a poder compartir. Espero haya sido de utilidad para todos ustedes esta plática y para mí ha sido un gusto enorme dirigirme a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Elsa Viviana. Efectivamente, ya pues todo lo que nos has comentado es de suma importancia. Me parece muy interesante este filtro que bien comentas para poder subir información, porque en muchas ocasiones nosotras mismas nos llegamos a colocar en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad al no tener estos cuidados y estos filtros previos. También nos han estado llegando aquí pues la petición de contar con la presentación en cuanto tú la puedas autorizar y la liberes con mucho gusto para podérsela enviar aquí a quienes ya nos las han estado solicitando. En lo que van llegando ya las preguntas, les pedimos a las personas que nos acompañan en Zoom que por favor, si tienen alguna pregunta, la hagan a través del chat o si deciden hacerla de manera directa, ahora sí, ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos y si les pediríamos también que abrieran su video para que nos dijeran quiénes son, de dónde nos están acompañando y bueno puedan realizarle la pregunta a la ponente y también estamos recibiendo comentarios, tienes muchísimos saludos, ya más adelante te voy a molestar si a través de Facebook les puedes dar saludos a las personas que te han estado pues enviando felicitaciones a través de la transmisión y yo voy a arrancar en lo que van llegando las demás preguntas, yo voy a arrancar porque te lo dije un poquito antes de que iniciáramos la transmisión formal que ya por aquí ya veo que ya están levantando la mano pero les voy a ganar a todas y a todos, perdónenme. Fíjate que esta mañana cuando estábamos compartiendo pues la publicación de esta conferencia me hicieron unas preguntas unos amigos y amigas de servicios de salud que están en Guadalajara, ellos trabajan para el sector salud oficial, para el IMSS en lo específico y me comentaban de dos situaciones, una es pues la presentación de sus patrimoniales, de sus declaraciones de situación patrimonial en la que no habían autorizado que se manejaran cierta información, sabemos perfectamente que siempre se manejan dos opciones, una que es autorizar la publicación total y en otra donde se hace una pues se hace una disociación y solamente cierta información se sube y se publica y curiosamente pues una de sus primeras inquietudes es que ellos no habían autorizado la publicación de su información y la publicación se dio y esto ha generado ya algunas situaciones pues sabemos desafortunadamente pues que siempre hay algunas notas que se generan y bueno tenían la inquietud que podían hacer si existía algún mecanismo de defensa, si podían iniciar algún procedimiento, esa es en la en la primera vía y la segunda tiene que ver también con que pues algunos de estos pues de este personal de servicios de salud igual de instituciones públicas pues han tenido que estarse realizando las pruebas de COVID por por el tema no de que se encuentran sumamente pues cercanos a un posible contagio en algunos de los casos me han comentado que pues la información no se les ha pasado de manera personal a quienes han pues tenido que realizarse estas estas pruebas y que la información se ha quedado en niveles directivos el el otro la otra situación es no me preguntaban tanto el tema de datos personales me preocupa me preguntaban más cómo tenía que ser el flujo de esta información porque la preocupación es que no han recibido los resultados y ojo es personal que está prestando servicios de salud y tienen la preocupación de que pudieran estar en una situación de riesgo colocándose a al propio personal con el que conviven y a sus familiares entonces me decían bueno ahí aunque somos personal de salud que no tendría que estarnos llegando de manera directa los resultados de los estudios que nos realizaron bueno perdón por haberles tomado el uso de la voz previamente a nuestros invitados invitadas de esta tarde ya por aquí vemos a la magistrada lourdes dip que nos pidió el uso de la voz también a macriel montalvo y por ahí habéis visto a alejandra de nicolás que también nos había pedido hacer uso de la voz pero perdóname amiga les gané así que ahora te vas a tener que comprometer con estas preguntas que te estoy compartiendo eres la presidenta perdón adelante 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 mientras no 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 doctora por favor lo que digan aquí yo no yo soy nada más asistente muchas gracias bueno a ver mira estaba buscando ahorita el tema de las declaraciones patrimoniales porque recuerda que bueno tenemos algún tema ahí que salió de la última reforma anticorrupción y que bueno si estamos todos obligados a hacer pública cierta información de hecho el en el sistema nacional se aprobaron mecanismos formatos no formatos para poder hacer pública determinada información estaba buscando esa parte porque de nuestras declaraciones patrimoniales de acuerdo con estos formatos algunas cosas si son públicas sí y a ver me voy a regresar a lo que les platiqué recuerdan que hay ámbitos no cuáles eran en lo íntimo lo privado y lo que puede ser público partiendo de esta base estos formatos refieren lo que es íntimo o privado en ese entorno que inclusive entraña la vida familiar se acuerdan que por ahí les conté muchos de nosotros en las declaraciones patrimoniales no sólo declaramos nuestro patrimonio sino también el que compartimos con nuestros dependientes económicos verdad y entonces esa información se va hacia ahí y es evidente que esa información no debe hacerse pública porque no atañe sólo a nosotros sino atañe a esa familia a esos terceros que es de ellos también esa información entonces bueno es en ese contexto se hicieron esos esos formatos dentro de los cuales hay información que puede hacerse pública se acuerdan ojo no es pública no estamos hablando de información pública en el contexto de derecho de acceso a la información ojo puede hacerse pública porque sigue siendo dato personal pero puede hacerse público por lo que implica y una de las cosas que señala ese formato es esto entonces en el tema de declaraciones patrimoniales ahorita si si gustan podemos buscar ahí la referencia pero es lo que puedo comentar en este sentido y en cuanto a los exámenes de COVID a ver hay un tema aquí muy interesante en nuestras leyes en nuestras leyes hay hay una circunstancia muy particular que permite que la el el responsable de recabar información relacionada con la salud en contextos de pandemia o de emergencia sanitaria como la que estamos llevando a cabo pueda hacer como la que estamos viviendo ahorita perdón pueda llevar a cabo esa recabación de información muchas veces sin necesidad del consentimiento del titular para el tratamiento de estos datos personales y particularmente lo en el caso de la ley de la ciudad de méxico lo refiere el artículo 16 en la fracción séptima en cuanto señala y así hay leyes y hay artículos similares se recuerden que la ley están están hechas bajo el parámetro de una ley general entonces casi todas contienen disposiciones similares en este sentido se habla de que el responsable no está obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales para el tratamiento ojo de sus datos personales en los siguientes casos y excepciones siguientes y dice la la fracción que les mencioné cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes dice también la otra fracción la octava cuando el titular no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico médico aquí lo que hicieron fue recabar su información que es necesaria para el diagnóstico médico este y bueno lo están tratando con la finalidad de generar una prevención en el en el hospital que le es permisible recabar esta información a las autoridades muchas veces sin para el tratamiento estarle pidiendo a las personas a cada rato su consentimiento sin embargo y bueno hay otra fracción perdón se me estaba yendo que es muy importante que dice la fracción novena cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención diagnóstico o la prestación de asistencia sanitaria que es el caso que nos ocupa sin embargo creo yo que en respuestas en un adecuado ejercicio y en un adecuado ejercicio de respeto a los derechos de las personas no esto no impide que las autoridades le digan a las personas que está pasando con su información en primera si hay un tema de salud si estoy o no enfermo si esto es algo que va más allá de un tema de derecho de derecho de protección de datos es un tema de derechos humanos o sea me tienes que decir si estoy o no enfermo si no estoy enfermo bueno pues para seguirme cuidando y también el recordemos insisto por mucho que se esté recabando ahorita la información en estos contextos la información es de las personas y tú tienes que hacérselo saber a las personas y también respetar su derecho el principio en esto en este en este esquema su derecho a ser informado a que le digan qué van a hacer con su información cómo la están tratando etcétera etcétera porque independientemente de que puedan o no haber excepciones al consentimiento no hay excepciones a los demás principios y uno de los principios es el de la información que te digan qué van a hacer con ella cómo la van a tratar dónde va a estar o sea y que más adelante inclusive las personas pueden ejercer sus derechos arco respecto de esta información entonces a mí me parece que aquí ha habido a ver lo voy a decir así las autoridades desconocen en muchos contextos todo esto y ahorita con el tema de la emergencia pues ha sido más evidente este desconocimiento y a veces de manera voluntaria o involuntaria se vulneran estos derechos porque privilegian el derecho a la vida y a la salud y entonces si están privilegiando esto pues no se están ocupando de otros no como en este caso sin embargo hay que hacer aquí un llamado muy importante a las autoridades y hacerles saber que el tema de la emergencia si bien es cierto es lo que tienes que atender como primer lugar y desde luego el salvar las vidas y la salud de las personas que estén en estos en estos supuestos o que estemos porque todos estamos expuestos no este también es cierto que no lo puedes hacer violentando otros derechos eso es algo que las autoridades debemos de tener conciencia que no por hacer esto tengo que violentar otros derechos no entonces aquí yo creo que los las personas que te están haciendo esta pregunta pueden ejercer desde luego su derecho de acceso no ya que me hice estas pruebas de covid pues entonces voy a hacer mi a ejercer este derecho arco que es el acceso a mi información dime qué hiciste con ella primero dime cuál fue el resultado y qué es lo que pasó y lo pueden hacer por además si se trata de una entidad pública pues a través de la plataforma y a través del sistema infomex haciendo este este trámite es muy sencillo electrónico curiosamente este para acceder a esta información no y en el caso te digo de las declaraciones patrimoniales hay que revisar primero este tema de los formatos que se aprobaron para hacer pública cierta información y si la información que se está dando a conocer no está dentro de estos parámetros que los sistemas anticorrupción fijaron entonces si podría la persona hacer un mecanismo de denuncia porque la autoridad se está excediendo en ese tema no entonces creo que es lo que podríamos este contestar así rápida rápidamente en este en este tema no muchísimas gracias comisionada perdón desde luego que dejé por ahí las redes ya las vieron este entre otras hasta mi correo y si alguien quisiera escribir pues con mucho gusto le contestamos no claro no vamos a hacer una consulta porque entonces ya le mandaríamos también el recibo no ah no que no puedo cobrar verdad está bien gracias tenemos ya en lista varias preguntas la magistrada presidenta del tribunal de justicia administrativa luludit tiene el uso de la voz y después le cederemos el uso de la voz a magdiel montalvo de manos creativas tendremos también raúl argüelles en el chat ya nos llegaron preguntas de alejandre de nicolás y tenemos también una pregunta de verónica maldonado del tribunal de justicia administrativa a qué preguntones con gusto muchas gracias adelante muchas gracias pues extraordinaria conferencia no había yo escuchado tantos detalles los antecedentes de esto ver todo lo que significa desde el origen de la palabra ciber muy interesante de verdad felicidades y muchas gracias felicidades a norma a raúl porque siempre nos traen conferenciantes de primera y esta estuvo de súper lujo pregunto hace unos meses salió mi hija a caminar ahí en el patio de la casa y se encuentra un dron a la altura casi de su cabeza la ve el dron y sale sale disparado o huella huyó en manos de quien lo estaba manipulando esa es una hasta donde este tipo de mecanismos pueden llegar a violentar esa privacidad también el google maps que pues ya ve uno la casa de todo mundo los delincuentes ven por dónde entrar y cuántas ventanas tienes etcétera y si compran la aplicación la que cuesta de google map lo ven perfectamente actualizado esa y el traído y llevado y que es una pregunta reiterada del decreto bancario y de la obligación que tienen notarios instituciones crediticias etcétera de informarle inmediatamente cada mes o cada vez que se hace una operación en casa de los de los notarios de darle aviso en en alzat entendemos perfectamente cuál es la obligación del sat y por qué está pero qué límites tienen esas facultades eso es todo muchas gracias a ver en cuanto a los drones desde luego que hay una invasión a la privacidad porque bueno pues están violentando ese ese espacio aquí el tema es que bueno se fue el dron como ubica de quién era para que puedas ejercer alguna acción no o sea es esa es la parte que creo que hay hay algunas algunas lagunas y algunas cosas que como se llama que este definir no un poquito un poquito mejor este esa es evidente les decía una una invasión a la privacidad pero también es este difícil a veces ubicarlos no y bueno en cuestiones de seguridad si fuera también un tema por parte de autoridades bueno pues el tema de seguridad cuando se lleva a cabo para este digamos vigilar hay excepciones al principio del consentimiento y si se permite algún algún tipo de monitoreo que nada que hasta ahora el monitoreo no está dentro de las casas si no puede ser en las calles no hay en algunos países está así pero también y bueno pues con el tema de las cámaras también en la calle no es que se permite este este tipo bajo ciertas reglas sin embargo bueno pues sí aquí habría un todo todo un tema para poder ubicar no quién quién es y poder hacer las denuncias correspondientes por esta esta violación a ese a ese espacio y mira y no te vayas nada más a los drones están también cuando tú ubicas un domicilio por google maps cuando tú le pones en la imagen satelital lo puedes aterrizar lo más cercano y si se ve si tu casa tiene alberca si tu casa tiene una gran cantidad de cosas no este y bueno ahí es bueno vivir en un edificio porque no se va a ver con la geolocalización hasta que tanto están están pues conociendo no como vives como 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 es como es tu casa entonces bueno todas estas partes estas cosas creo que todavía tienen por ahí mucho que regularse este porque pues desgraciadamente la normativa queda un poco atrás no queda un poco atrás de la reglamentación no entonces pues eso es lo que te puedo contestar así a grandes rasgos porque pues igual hablar todo el tema de si los drones violan una privacidad pues es 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 amplio es amplio esa esa parte no y bueno en cuanto el secreto bancario la información que se da al sat a ver aquí hay que darnos cuenta de una cosa en el caso de la de compartir información entre autoridades evidentemente hay que cumplir con varios supuestos uno es el de que se cuente con facultades para ello y estas facultades en el caso de las autoridades y obviamente en el caso de las instituciones financieras debe estar regulado en la ley y hay ley hay ley que establece que se debe compartir para una situación que tiene que ver con la el tema de fiscalización no el tema de impuestos no el tema de recabar impuestos la facultad la atribución que tiene en este sentido el estado y que por tanto le permite hasta cierto punto esa intromisión desde luego siempre salvaguardando también otros otros derechos no como es te decía el derecho a la privacidad no puede violentarse bajo este esquema sin embargo obviamente el banco le propone le menciona lo que tú tienes de acuerdo a los movimientos bancarios que reflejas no le dice más allá y esto te obedece pues también a obligaciones que se encuentran en la ley y que pues el contar con esas facultades pues permite hacerlo y así está así está en la ley y otro tema es que para ello pues tampoco implica que te estén pidiendo tu consentimiento porque está en la ley la ley lo 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 señala y son de las excepciones a ese principio en estos supuestos no entonces pues hasta donde puede limitarse pues tendríamos que cambiar la ley y creo que en ese contexto habría muchas cosas que hacer muchas gracias al contrario si por favor magdiel montalbo que nos ha estado levantando la mano también de manera insistente adelante por favor hola qué tal pues maestra muchas felicidades por la exposición un tema de mucho interés y de mucha necesidad creo yo para para muchos de nosotros tengo aquí yo algunas dudas yo soy para los que no me conocen magdiel montalbo dirijo la red de artesanos y productores y promotores indígenas yo manejo una red con una base de datos personales considero yo importantes no que no solo son de la ciudad de méxico no sino de varias partes de del estado de la república y yo he manejado un aviso de privacidad interno para poder estar manejando esa información ya que esa información la tengo que en ocasiones compartir con instituciones privadas o instituciones de gobierno y justo ahí es donde entra mi preocupación sobre los datos que puedo y no puedo compartir porque cada vez me las instituciones principalmente de gobierno me piden más información sobre las personas que están en la red me piden su edad su origen étnico su teléfono ahora ya me están pidiendo su cur me piden inclusive si vamos a tener un evento una exposición ya sea en la cámara en alguna de las cámaras o en una secretaría la copia de la copia de la copia de su ine algunos compañeros pues nada más quieren que comparta la parte de enfrente y no la de atrás donde viene su firma o sea ya son muchos datos que yo tengo que dar y no solamente entra en la parte que yo doy normalmente como comercialización que es su producto su lugar donde viven este su teléfono a la mejor su correo su red social donde los puedan localizar si no son más datos de ellos no que si son este como persona vulnerable que si mujeres hombres o sea son demasiados datos ya no ahora pues ahora todo tiene que ser hasta concur porque si los quieren integrar a un programa pues tienen que verificar que no estén en otro cositas así entonces hasta dónde entra el límite que señala la ley y qué puedo yo hacer para poder con tranquilidad pasar esos datos porque normalmente la autoridad dice pues dame el listado de o tu padrón sin embargo es yo considero algo muy delicado no estar yo pasando listado que es algo que a mí me preocupa no hasta dónde podemos dar qué es lo que puedo hacer o cómo algunos pueden sentirse vulnerables al compartir yo esa información porque algunos me la dan en confianza o dicen pues sólo para el uso comercial pero cada vez más las autoridades me piden más datos no entonces ahí sí ni duda y ese es en un sentido y en la parte visual que ahora todo es como usted lo mencionaba todo es virtual ya estamos en el ciberespacio y más con la pandemia ahorita por ejemplo tenemos una precarización en el gremio cultural impresionante porque fuimos los primeros que nos 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 aislaron no suspendieron todas nuestras actividades públicas porque todo es público lo lo que viene siendo exposiciones ferias festivales y todo y seremos con toda seguridad los últimos en reincorporarnos a las actividades justamente por ser actividades públicas entonces hemos tenido que irnos adaptando a encontrar mecanismos de difusión de difusión de promoción a través de las redes y cómo utilizar entonces este aviso de privacidad porque entonces yo tengo que compartir más información de la gente que está en la asociación de manera pública y esas cosas sí me preocupan por eso creo de mucho interés está esta conferencia no de protección a los datos personales en el ciberespacio gracias maestro gracias magdiel me da mucho gusto verte magdiel ha trabajado mucho con nosotros en la o todos los eventos de protección de datos a ver en el caso de me regreso tantito al caso de los drones y una de las recomendaciones que yo haría otra vez para quien les decía evidentemente quien se ve vulnerado obviamente es el que al que le volaron la que le volan el drone no por encima pero aquí viene el tema de yo voy a hacer uso de un aditamento y otra vez viene la reflexión que les decía es es útil es bueno hacer esto cuando yo lo haga tengo que entender que no debo violentar el espacio de los otros no y en el caso de haber sido violentado por un tercero la primera circunstancia es ubicar ubicar de quién es no pero bueno igual también a través de diversos dispositivos podemos ubicar y bueno pues hacer algún algún tipo de denuncia que aquí bueno pues si sería bueno investigar lo digo sinceramente qué tipo de denuncia podríamos hacer y ya cuánto pasando ya lo que me dice magdiel la información que le piden las autoridades a ver de entrada tú como asociación o sí como asociación privada que eres está sujeto a lo que dice la ley de protección de datos personales en posesión de particulares entonces desde el momento que recabas la información de todos tus asociados tienes que someterte a lo que señala esa ley y tratar esta información de acuerdo a como tú estás obligada a hacerlo y al generar tu aviso de privacidad y tus documentos respectivos tienes que poner con quién la vas a compartir todas las autoridades te pueden pedir lo que sea pero tú tienes que señalar de acuerdo con sus facultades y lo que te están pidiendo realmente se requiere y están facultadas para poder hacerlo que cuál es la finalidad e irte a los principios que establecen las leyes de protección de datos personales a su vez en posesión de sujetos obligados para ver si ese sujeto obligado si es del ámbito federal o local tiene facultades para pedirte lo que te está pidiendo y cómo lo va a procesar porque tú estás transmitiéndole la información estás compartiendo la información que te dieron terceros para ciertas finalidades entonces una de esas finalidades pues tal vez es recibir por ejemplo los apoyos de gobierno y en ese contexto las las instituciones que te den esos apoyos también tienes que revisar cuáles son su los principios que están obligadas a respetar para que sobre esa base les compartas la información que les tienes que compartir aquí no se trata de que cada autoridad te pida lo que quiera sino realmente si esa autoridad va a recibir tu información a ti te debe decir cómo la va a tratar y si cuenta con un a su vez un sistema que requiera esa información y ese sistema que mecanismos para el tratamiento de los datos tiene y obviamente tiene que ceñirse a todo lo que señala la ley no se puede a que te involucres en el tema de las leyes no para que las leas y para que de entrada veas cómo debes tú comenzar a tratar esa información y a generar tu sistema de datos personales que se denomine como tú le denominas y y apegarte a todos los principios que marca la ley para organizaciones de tu tipo y a su vez leer la obligaciones que tienen los sujetos obligados que están pidiendo información para que veas y lo que te pide si te piden se ajusta a esto y también que tú sepas en dónde están resguardando y cómo están tratando esa información porque no nada más se pide así a criterio no estoy igual a grandes rasgos que puedo comentar eso así muy brevemente yo les agradezco los temas así este uno no es todólogo también entienden si sabe a uno muchas cosas de esto pero pero cada cada caso en datos personales se dice algo que pati va a estar de acuerdo conmigo cada caso es un caso y entonces cada uno de estos temas pues obviamente yo yo me comprometo si me escriben a dar más información al respecto inclusive fundada y motivada no porque ahorita sí este pues estoy sacando de mi poco acervo mental no pero bueno perdónen teníamos también una pregunta intervención de nuestro vicepresidente el maestro raúl arguelles y verónica me entiendo que eres vero maldonado y después de de vicepresidente con muchas gracias norma viví muchas gracias por la claridad en tu intervención ha sido fabulosa dentro de este marco yo quisiera preguntarte es común que siendo trabajador yo tenga que proporcionar a mi empleador de gobierno una serie de datos personales simplemente si no los proporciono pues no no tengo el empleo desde mi acta de nacimiento mi acta de matrimonio etcétera posteriormente cuando hay una auditoría o simplemente una entrega recepción está obligado a proporcionar esos datos al ente fiscalizador cualquiera que éste sea por supuesto quien me contrató quien es mi empleador es el custodio de mis datos personales está obligado a proporcionárselos al ente fiscalizador si en ese inter tanto mi empleador como el ente fiscalizador proporcionan datos personales sin mi consentimiento que pudieran ser datos sensibles la pregunta es muy simple que sanciones podría esperar que esta esta entidad gubernamental ya el fiscalizador ya mi empleador pudieran tener derivado de la la publicación de mis datos personales sin mi consentimiento a ver mira de entrada para saber en qué tipo de violaciones están incurriendo tendríamos que clasificar a tu a tu empleador si es una entidad privada o es una entidad de gobierno porque si es una entidad privada obviamente hay una ley que lo regula que es la ley de protección de datos personales en posesión de particulares no me refiero a mi empleador ente gubernamental puede ser este municipal estatal o federal cualquiera de ellos porque si es el caso y es a lo que iba porque si es el caso por ejemplo en tratándose de de una entidad privada pues hay multas y hay sanciones que les impone el inay y ante el inay que es el órgano competente pudieras hacer alguna denuncia y algún procedimiento al respecto por la violación de tus datos personales no pero ya ya nos aclaraste que es gobierno ahora nos pasamos a gobierno en gobierno lo que se puede hacer si tú a ver lo que hace gobierno para contratar a una persona pues es muy estándar no o sea te pide obviamente información de esa que yo catalogo que es de la que se puede hacer pública cuando tú eres servidor público por ahí dice alguien que tienes reducida tu privacidad no en tanto que como eres servidor público mucha de la información que que recaban de ti se puede hacer pública para que en un ejercicio de rendición de cuentas se conozca tu escolaridad tu experiencia laboral si reúnes la edad para ocupar determinado cargo por eso te piden el acta de nacimiento que aquí en nuestro país bueno luego ese requisito vale para dos cosas pero bueno este se pide y aparte en las leyes está el requisito inclusive para ver si reúnes el requisito de la nacionalidad porque también se requiere había antes de algunas reformas saber si tus abuelos eran mexicanos y ahora ya no pero bueno todo eso se pedía con esas finalidades para saber toda esa información y todo esto pues obviamente se guarda en un sistema que se ha denominado en todas partes lo organizan como lo organizan este expedientes laborales no son los expedientes de los trabajadores que por lo regular siempre se encuentran o deberían estar organizados en las áreas de recursos humanos de cualquier dependencia de gobierno bueno si te piden algo más allá de eso que es tu escolaridad que la acredites si es tu estos requisitos tengo como mínimos que le concibe le llaman generales si te piden te piden obviamente tu experiencia laboral y ya bueno pues hasta ahí creo que vamos bien no hay otros requisitos como por ejemplo el que quieran saber tu estado de salud no y es es este eso es está bien que lo quieran saber pero hay supuestos en los que como se utiliza la información es lo malo no en que se pida sí porque si te piden que quieren saber tu salud por ejemplo en ahorita en este contexto pues está bien porque igual y te contrata alguien y tú ya estás enfermo y ameritas después otro tipo de prestaciones a las que igual y no tenías derechos no o cosas así o sea que te lo digan ahorita para poder prever riesgos está bien digo ahorita en me refiero al contratarte pero como lo usen ese es el problema y como usen esa información derivado de ciertas circunstancias genera que tú puedas denunciarlos por esa violación a tus datos personales a la obligación que tienen de protegerlos no este ante las autoridades correspondientes en este caso las autoridades correspondientes las puedes que tienen competencia respecto somos los órganos grandes tanto el inay respecto de sujetos obligados del ámbito federal como nosotros los órganos garantes locales respecto de los sujetos obligados de gobiernos estatales no entonces bueno tú haces tu denuncia se analizará lo correspondiente y si se establece que efectivamente se violentaron tus datos personales entonces se harán acreedores a diferentes sanciones estas de las marca particularmente la ley en el artículo y hay una serie de procedimientos que te marca el 206 perdón es el que habla de las sanciones que pueden incurrir las autoridades en este contexto también las acciones las sanciones pueden ser o la responsabilidad sin que incurran los servidores públicos que te así es el 208 cuando te dice que incurren en responsabilidades de tipo civil penal o también administrativo y también hay sanciones de carácter económico y estas sanciones de carácter económico pueden ser este vamos no son pagadas como sucedía antes por la las entidades de gobierno ahora las paga el servidor público con dinero de su peculio no con dinero de su propiedad y entonces estas estas conductas que en las que hay incurrido violentando tus datos personales se deslindan desde luego por las diferentes autoridades que corresponden en el caso por ejemplo la ciudad de méxico nosotros no tenemos facultades para imponer sanciones establecemos derivados del procedimiento de denuncia que se haga respectivo establecemos la violación que si se si se dio la violación a este derecho y damos vista al órgano de control respectivo de la dependencia que corresponda al servidor público que hubiese incurrido en esta conducta y esa esa entidad le hará de acuerdo con las leyes de la ley de responsabilidad este de los servidores públicos le aplicará la sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de la falta que aquí la la magistrada podrá decirme si estoy en lo correcto que puede ser una falta grave o una falta leve no y de acuerdo con esto se impondrán las sanciones que correspondan dentro del catálogo de sanciones que establece la ley de responsabilidades al respecto este eso es lo que te puedo platicar y los procedimientos que vienen en la bueno yo estoy buscando vista la ley general a partir del artículo 206 de la ley pueden encontrar estas referencias que les estoy este haciendo muchas gracias realmente sí sí así a grandes ratos es lo que le puedo muchas gracias gracias viví gracias tenemos una última pregunta por parte de verónica maldonado adelante por favor hola buenas noches muchísimas gracias estuvo excelente la exposición y muchísimas gracias por el tiempo que se toma para contestar estas preguntas más que una una pregunta me gustaría saber su opinión con respecto a la publicación del nombre de una persona moral que está inmersa en un procedimiento legal dado que sus datos quedan en el ciberespacio como ahora nos los comentan o ya que estos se publican en una plataforma nacional de transparencia y bueno los datos personales por ejemplo de las personas físicas y están normados pero qué pasa con las con los datos de las personas morales gracias a ver mira el tema de los datos personales obviamente se refiere a personas no en cierto aspecto o sea personas físicas sí en ciertos casos se protege información de las personas morales no equiparando algún tema que tenga que ver con la privacidad obviamente una persona moral no tiene intimidad no pero si tiene cierta cierto derecho a la privacidad no en ciertos aspectos y entonces bueno de acuerdo con esto hay algunos supuestos en los que pues hay que resguardar cierta información aquí más que un tema de datos personales pues tiene que ver con una cuestión de fama pública no a ver tú me decías al principio si entendí bien que tiene que ver con la publicación del nombre de una persona sancionada penalmente la persona moral fue sancionada penalmente o me perdí no no es tanto sancionada personalmente sino está inmersa dentro de un procedimiento administrativo y allá ajá o sea como que su nombre no si debe o resguarda ahí yo yo me iría por este lado a ver si eso es una persona moral y está inmersa supongo yo que en un procedimiento que tuvo que ver con alguna licitación en gobierno y la están sancionando por parte del órgano respectivo sí y bueno además por ejemplo cuando ella acude solicita la reserva de su de sus datos entre ellos pues su nombre no a ver es que mira yo creo que pasan estas cosas aquí no vamos a hablar propiamente de datos personales sino de un tema de fama pública y creo que no no creo estoy segura que mientras esta persona esté sometida esta persona moral esté sometida a ese procedimiento sancionador por algún tema relacionado con alguna infracción que cometió ante los en los procedimientos de adquisiciones que señala la ley en gobierno si ese es el supuesto los datos de esa persona no se pueden hacer públicos pero no es tanto un tema de datos personales sino es un tema en el que se trata de un procedimiento que no está firme sí que no está firme y que por tanto no se puede hablar de que una persona fue sancionada porque se afecta esa fama pública dado que si bien es cierto pudo en una etapa tener una sanción esa sanción todavía no está firme pudiera ser ahora si ya está firme esa esa red determinación de acuerdo con la norma en el gobierno los órganos este de control tienen la facultad de hacer público que una empresa fue sancionada y eso no es ilegal sí eso no es ilegal y ya lo que alguien haya tomado de esa información y lo divulgue por otros lados no eso es algo que si le está si causa una afectación tendría esa persona moral que ejercer alguna acción contra ese alguien que lo está divulgando de alguna otra manera pero no propiamente puede ser por la sanción sino por otras otras cosas y eso ya da lugar a otro tipo de acciones ahora si hiciste una solicitud de 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 acceso a la información porque obviamente no va a proceder una solicitud de datos personales pero harías una solicitud de acceso a la información te van a dar aunque tú seas la persona involucrada en ese procedimiento como es acceso a la información te van a dar siempre una versión pública yo siempre he dicho si tú eres el involucrado pues mejor ve al órgano de control y pide ahí directamente una copia porque tú como empresa a través de tus representantes legales te van a dar una copia de todo el procedimiento en el que ahí te hayas visto inmerso y ahí no te van a atestar ningún dato si lo hiciste por fuera como una solicitud pues sí sí te van a atestar información por mucho que tú digas que eres la persona involucrada porque obviamente la persona involucrada este en acceso a la información no está obligada a acreditarse ¿no? y se me está yendo otro punto este ¿qué otra cosa me preguntaste? perdón sí es por ejemplo ya ya es cuando ya se ya se va a dar la versión pública de una resolución ajá esta porque hiciste una solicitud de acceso a la información entonces ahí en la versión pública obviamente te van a atestar todos los datos porque no se puede no se pueden dar a conocer sobre además mira igual te lo reservaron ya ya me acordé cuál era otro tema dijiste que no te lo iban a dar está reservada porque igual si es un procedimiento que no ha causado estado que no está firme entonces no se puede todavía dar una 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 copia pues de la sentencia o la resolución hasta que ya esté firme ¿no? este ese es el otro tema y cuál otro cuál otro me dice ok si te van a dar una versión pública bueno pues lo que ya te decía te van a dar una versión pública pues porque evidentemente hiciste una solicitud de acceso a la información no una de datos porque creo que no procede por ahí la de datos ¿no? creo que no pero bueno igual habría que checarlo este bien pero no creo que no ok muchísimas gracias gracias pero igual me puedes ir acumulando los recibos por favor no es cierto ¿eh? no se crean les dije al principio antes de que saliéramos al aire y muchos de los que están aquí me conocen y la verdad estoy muy seria en esta presentación yo suelo ser mucho más explícita en los ejemplos pero bueno como sé que esto va a andar en el ciberespacio no quiero que después me anden ahí este divulgando cosas ¿no? pero bueno perdón por lo parca de mis respuestas pero me gustaría atenderlas de manera más puntual pero bueno si hay que analizar muy bien cada tema hay que buscar información y por eso les digo si de verdad tienen un interés sobre una opinión en mi carácter de servidor público con muchísimo gusto la desarrollo más a fondo si me escriben y buscamos más información al respecto con mucho gusto ¿quién más? ¿podría abundar un poco? hola buenas tardes buenas noches soy Erika Rojas Pasos soy titular de la unidad de transparencia del tribunal de justicia administrativa voy a abundar un poquito a lo mejor en la pregunta de mi compañerita Vero se trata de resoluciones firmes que se publican como obligaciones de transparencia en el artículo 77 de nuestra ley estatal en su caso el 70 de la ley general son resoluciones firmes donde se testa efectivamente información que está reservada ya sea por un tema de reserva de información o un tema de protección de datos personales pero este ha habido ahí un tema de disyuntiva de que si se deben detestar o no los nombres de las personas morales es un tema que ya hemos comentado en varias ocasiones de hecho ya en diversos cursos y conferencias del propio instituto de transparencia del estado de Puebla nos han dado la respuesta donde nos han dicho las personas morales no tienen datos personales en su caso efectivamente hay datos que se pueden equiparar a un dato como es el tema patrimonial pero a lo mejor ahí ya encuadra en un tema de confidencialidad no de datos personales específicamente en este caso creo que es el tema del nombre de la persona moral ya sea como actor o en su caso en la relatoria de la resolución en algún momento se hace referencia a algún tipo algún nombre de persona moral a eso más que nada creo que se requiere el tema de Berito del por qué no se testa ese ese nombre no ese nombre de una persona moral como el patito ese ese ADCB a ver si ya está firme este que crees que si se da porque mira inclusive en los listados de los juicios ¿no? salvo ciertos casos y ciertas excepciones ya se ponen los nombres de las personas físicas ¿no? entonces con más ganas se pondría el de la persona moral ¿no? aquí es todavía un debate que dependiendo del estado al que vayas todavía sigue habiendo este algunas dudas al respecto este pero digo en el listado por ejemplo de los de los juicios si se pone aquí en el en el instituto tuvimos una duda eh respecto de si ahora verás que era el listado ay no me acuerdo bien creo que era el si era el listado de los de los recursos si de los recursos y si se ponía o no el nombre y yo decía pues si en el caso por ejemplo de los recursos de revisión que tienen que ver con solicitudes de acceso a la información si soy partidaria de que se haga público el nombre porque acuérdense que en este tipo de procedimientos el nombre no identifica a las personas tú puedes hacer una solicitud de acceso y obviamente meter el recurso y no necesariamente es tu nombre no necesariamente es una persona y yo considero que entonces aun cuando ese requisito se pone en las solicitudes propiamente no es un dato personal pero en ese listado de esos recursos luego se hablaba en otros supuestos por ejemplo en el caso de los penales este si se ponía el el nombre de la persona procesada pues si ya a ver la persona procesada aparece en muchos registros cuando ha tenido alguna alguna sanción ya cuando está firme su sanción ya se sabe que delito cometió que hizo etcétera sin embargo esto obra en ciertos registros y obviamente para ciertos fines por ejemplo policiales, ministeriales si se puede contar con los nombres de las personas en las bases de datos pero proporcionar así listados de fulanito fue condenado a 80 años de cárcel no necesariamente entonces habría que analizar las bases de datos de cada de los procedimientos cómo se da cuáles son las finalidades y poder advertir si efectivamente se da el nombre o no y te digo esto es respecto a las personas físicas considero que entonces el tema de las personas morales sería la misma razón ¿no? establecer si sí lo das o no en este caso considero que si es una persona moral que se vio involucrada en los procedimientos que te digo donde fue sancionada me parece que sí me parece que sí si ya está firme la sanción y ya todo está firme yo pienso que sí se da el nombre de la persona moral porque inclusive también aquí hay un tema porque igual va a aparecer en el listado del órgano de control donde diga que fue sancionada ¿por qué se pone? pues precisamente para dar un tema de publicidad y que esa persona moral no sea contratada por otra entidad pública pero aquí es un tema donde predomina la rendición de cuentas ¿sí? donde por un tema de rendición de cuentas tú tienes que saber si determinadas personas fueron o no sancionadas por alguna circunstancia administrativa que cometieron al momento de ofertar sus servicios a una entidad pública ¿sí me explico? entonces yo no entraría tanto en la disyuntiva de si eso no dato personal sino más bien la necesidad de proporcionar la información y por qué dado el contexto de que se trata ¿no? por eso te hablaba de lo que puede pasar en la parte penal de lo que puede pasar en la parte civil hay información que en la parte civil no hay problema que se dé pero si es en la parte familiar si hay problema que se dé ¿no? o a la inversa entonces tienes que analizar lo que les decía en datos personales la regla de oro es hay que analizar caso por caso ¿no? porque no todo es una regla general y esa es otra cosa que les dejo aquí como consejo es caso por caso porque dos casos pueden ser similares en temas de datos personales pero no son idénticos habrá un detallito que amerite que resuelvas de otra manera y eso no necesariamente te hace incongruente sino por otra circunstancia que amerita que protejas el derecho o no pero es caso por caso entonces yo aquí en el caso de la empresa considero que sí porque insisto o a lo mejor aquí no lo testas pero va a aparecer en otro registro digo aquí lo testas pero va a aparecer en otro registro ¿no? y la ley dice que cuando además hay registros que son públicos pues que le testas y de todas maneras por ahí ya lo van a ir a buscar ¿no? o sea sí tienes que analizar esa parte ¿no? ok gracias no al contrario muchísimas gracias querida comisionada Viviana en verdad que pues es muy gratificante el poderte escuchar aunque sí hoy te notamos como un poco más cerrada al a la chorcha que luego tenemos pero creo que es muy importante que has encontrado este equilibrio en la parte técnica que manejas de manera excelente además de en hacer muy amena esta charla en realidad les hemos de decir que ya nos fuimos bastante del tiempo que solemos dedicar a estas videoconferencias pero no quisimos detener pues los diálogos y el intercambio de ideas porque encontramos que sí es muy interesante el ir compartiendo estas estos puntos de vista yo me quedé un poco clavada con esta última pregunta y yo abonaría también a comentar que recordemos que el artículo sexto habla de este principio de máxima publicidad y en este caso si es una persona moral que ya pasó todo este procedimiento que ya se ha obtenido una resolución y que además va a tener una repercusión algún padrón como proveedor o contratista la información tiene que publicarse pero bueno ya nos estamos metiendo en este tema también muy apasionante del derecho de acceso a la información y la transparencia aunque el día de hoy la charla estaba enfocada a protección de datos personales y yo sí también sumaría mucho que la ley general habla que la protección de datos personales es para la persona en lo individual la persona en este caso la pensaríamos como la persona física quiero agradecer mucho los comentarios que han estado llegando a través de facebook todos felicitándote por tu participación y en lo específico dejarte por aquí por los que nos comparten claudia alicia nuestra querida pati que por motivos ya también de agenda se le empalmó otra reunión nuestra querida amiga alejandra de nicolás que también te felicita mayre terno que también está conectada desde la transmisión en facebook y te envía felicitaciones por esta sesión y agradecer también la participación y las felicitaciones por parte de marco arámburo y de amparo verdugo quien es presidente y vicepresidenta del capítulo de sinaloa muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde y pues también aquí las felicitaciones me toca nada más canalizarlas a nuestra ponente que además sabe perfectamente la comisionada Elsa Viviana Peralta que pues la barra es su casa y el capítulo Puebla obviamente también lo es entonces esto solamente es una prueba para ir calentando motores ahora que pues regresemos a la nueva normalidad y tengamos la oportunidad de continuar en nuestras actividades de promoción de la cultura de la legalidad ya de forma presencial quisiéramos que se ha logrado en esta materia deviene justamente del cruce de los sistemas del sistema de archivos del sistema de transparencia y del otro gran sistema que es el de anticorrupción si nuestro querido vicepresidente Raúl Hernández Agüeyes nos puede apoyar con la lectura del documento como no con mucho gusto Norma en agradecimiento a la participación de nuestra invitada doy lectura a este reconocimiento que Norma y yo firmamos en representación del capítulo Puebla que dice la barra mexicana colegio de abogados asociación civil capítulo Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández por su valiosa videoconferencia impartida el 7 de julio de 2020 protección de datos personales en el ciberespacio firmado por Mesterra Pimentel Méndez en su carácter de presidente y tu servidor Raúl Hernández Agüeyes en mi carácter de vicepresidente te lo hacemos llegar aunque sea nuestro agradecimiento muchísimas gracias a los dos y a todos los que me escucharon con atención y con sus dudas que espero haber ampliado más para que me sigan escribiendo y para que sigan preguntando y para que además me sigan obligando a introducirme más en estos temas muchas gracias a todos por su interés por estar aquí sé que la amistad y el cariño los ha cegado y por eso me dicen tantas cosas bonitas pero espero de verdad haber estado a la altura de sus expectativas esta tarde y haberles platicado un poquito de este tema que pues me apasiona mucho y me obliga a estudiar aún más todavía muchas gracias a todos que pasen muy buenas noches y de verdad ha sido un gusto para mí estar con ustedes y en otra ocasión que el ciberespacio nos permita transitar a un espacio físico prometo ser más de charachera de lo normal gracias muchísimas gracias muchas felicidades en verdad aplausos este virtuales porque pues ya ven que ahora esto es como todo muy complicado pero aplausos virtuales y pues lo insisto lo reino pero esperamos poder volver a contar con tu participación ya si vemos que esta contingencia sigue alargándose pues podremos realizar otra videoconferencia porque si hay muchos temas que pues sabemos que nos apasionan y que son fundamentales para seguir avanzando en estos dos grandes derechos por un lado el acceso a la información que se mueve bajo el principio de máxima publicidad y del otro la protección de datos personales que justamente va en la otra vía el de máxima privacidad agradecerte muchísimo esta tarde pues también contar con tu amistad dentro del capítulo y también pues poder llamarte amiga eso es algo que se agradece todavía mucho más y bueno a todas las personas que nos acompañaron esta tarde muchísimas gracias esperemos seguir fortaleciendo esta promoción de la cultura jurídica nosotros desde el capítulo Puebla consideramos que es conociendo nuestros derechos la mejor manera en la que como sociedad como ciudadanía podemos empoderarnos conocer y reconocer nuestros derechos y saber obviamente ante qué autoridades canalizar nuestras quejas y nuestras promociones es fundamental más en estos momentos en que el estado de derecho debe sostenerse y lo hará justamente a través de las promociones por las vías correspondientes queremos también reiterarles la invitación este próximo jueves tendremos videoconferencia por parte convocada por parte de la comisión de derechos humanos de estudio también constitucional que tendrá un tema considero también muy importante que es pues la evolución de los protocolos en el caso de Puebla para la prevención de la trata de niñas y de mujeres nos estará acompañando por parte de ANTUS asociación civil que está enfocada justamente a este tema su directora jurídica para compartirnos bueno cuáles han sido los avances recordando que actualmente en nuestro estado pues nos encontramos con la declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres y que desafortunadamente durante esta contingencia pues también las situaciones de violencia pues se han incrementado yo reitero también el agradecimiento a la comisionada Elsa Viviana Peralta porque sé que también una de sus luchas es justamente el empoderamiento de las niñas de las mujeres a través de la protección de sus datos personales y apoyándose en el derecho de acceso a la información hemos podido coincidir en varios espacios convocados desde el propio Instituto pues de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México y bueno sé que es una de tus luchas y que esta causa también te atraviesa y eso es algo que hay que reconocer y agradecer porque necesitamos sumar muchísimas personas más en estos temas entonces la invitación queda también abierta a nuestra querida ponente de esta tarde y a todas las personas que nos acompañaron agradecerles el favor de su atención e invitarles a que nos acompañen el próximo jueves seis de la tarde desde la plataforma de Facebook Live del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados donde pues continuaremos formando esta pues comunidad a favor de la promoción de la cultura jurídica muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y participación esta tarde y a todos de la clave tenemos